Muy bien. Bueno, pues buenos días. Gracias otra vez a Juan, gracias a quienes estáis hoy, quienes se irán incorporando seguro y a quienes estuvieron ayer. Por mi parte, evidentemente, ningún problema en que pueda colgar las participaciones tanto de ayer como de hoy. Y, joder, a mí me sorprendió, fíjate, por el modelo este que se está empleando y que yo creo que el personal está empezando a estar un poquito cansado, pues sin embargo a mí me sorprendió que hubiera ayer 14, 15 federaciones, ¿no? Con lo cual, pues estupendo, ¿no? Dicho esto, bueno, ayer, pues nada, hacer un repasito, dos, tres minutos, porque además vamos a enlazar lo que pusimos ayer desde la entrevista, digamos, de texto con lo que vamos a ver hoy. Bueno, yo creo que definitivamente os quedaría claro lo que es y qué representa el mundo del mecenazgo, del patrocinio, de la filantropía, de la sponsorización, del crowdfunding, con esas pequeñas pinceladas que dimos, ¿no? Pero, insisto, me parece muy importante que a la hora de plantear vuestros proyectos tengáis claros esos conceptos precisamente para ya, en el momento que los planteáis, deis una imagen coherente respecto a lo que hacéis y a lo que planteáis, ¿no? Mezclar esas denominaciones que, por cierto, son muy habituales, ¿no? Son muy habituales e incorrectas en algunos casos, pues bueno, que no os pase, ¿no? Bueno, ayer, si recordáis, bueno, por supuesto, si alguien tenéis alguna pregunta en virtud a lo que vimos ayer, pues nada, pues me la trasladáis encantado de la vida, no faltaba más. Y ayer hicimos un recordatorio un poco de lo que puede ser un decálogo respecto a, digamos, a la filosofía y al contenido del mundo del patrocinio, y fundamentalmente un decálogo que está muy consolidado a lo largo de estos años, pero que tiene ahora sus matices respecto a cómo es el patrocinio ahora y cómo va a ser a futuro, ¿no? Insistí mucho y vuelvo a insistir que vuestros modelos tienen que estar muy basados en experiencias y en relaciones, porque somos conscientes de que el retorno que tiene desde el punto de vista de impacto, obviamente, es relativo, ¿no? Por la propia disciplina y por la propia dimensión, no solo de la propia entidad, sino de lo que es nuestra comunidad, es una evidencia. Eso no se exime de la responsabilidad de hacer buenos proyectos y de presentar buenos proyectos, porque eso es una cuestión de diseño, de imaginación y, fundamentalmente, de interés, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que se reflejaba, de alguna manera, en esas ideas que ayer compartíamos y que hoy vamos a ejemplarizar, ¿no? Bueno, yo creo que en los primeros minutos nos vamos a divertir un poquito porque vais a ver elementos gráficos que, sin duda, pues, os van a hacer reflexionar. Recordad también que ayer decían, aunque Juanto no me dejó, que yo quería haber sido un poco radical y utilizar el término ese de cómo maltratar a un patrocinador, ¿no? De hecho, mañana lo voy a utilizar porque tengo que irme a Madrid, a la Universidad de Nebrija, a un máster y voy a preparar un documento que es así, cómo maltratar a un patrocinador, ¿no? Ya os diré la reacción que han tenido los que lo vean, ¿no? Bueno, voy a compartir la pantalla. Insisto, si alguien tiene alguna pregunta, pues, a vuestra disposición. Yo, Carlos, no sé si quedó del todo claro lo que era el crowdfunding y lo que puede ser, bueno, estos pequeños patrocinios, estos pequeños patrocinadores que puede tener cualquier equipo, por ejemplo, pequeño, ¿no? Me viene a la imagen el equipo de Mi Pueblo, que sale un cartel donde están prácticamente todos los comercios del pueblo y que esto es algo bastante habitual en equipos de fútbol y tal. ¿Qué diferencia habría entre estos pequeños búsquedas de patrocinios donde están un poquito dos plasmouse y un crowdfunding? Bueno, un crowdfunding es un modelo, decía ayer, de micromecenazo. Primero, el modelo de venta no es directa, es un modelo que se establece a través de una plataforma. Hay plataformas profesionales de crowdfunding. Vosotros ponéis hoy en día en Google esto mismo, ¿no? Plataformas de crowdfunding y os encontraréis un montón de ellas, ¿no? Son ventanas al exterior de venta de proyectos fundamentalmente sociales y culturales, principalmente sociales y alguno deportivo, en el que yo, como propietario de la plataforma, me brindo a ofrecerte una ventana al exterior de venta de tu proyecto. Ya que tú, por el tiempo que puedes destinar, por los conocimientos que tienes, por las escasas relaciones, pero, sin embargo, eres consciente de que tienes un buen proyecto, lo que haces es darme a mí, como propietario de esa plataforma, la opción de venta de tu proyecto. Con lo cual, yo cuelgo ese proyecto en la plataforma en el apartado proyectos deportivos y señalo en qué consiste el proyecto, su contenido, cuándo lo quiero desarrollar, etcétera, etcétera, y el dinero que yo preciso para que ese proyecto se desarrolle. Vamos a pensar en que mañana voy a organizar una prueba de running y necesito 10.000 euros para que ese proyecto se lleve acá. ¿Qué hago? Pongo ese proyecto en esta plataforma en venta y una persona que puede tener interés en vincularse a ese proyecto, y hay quienes se vinculan a proyectos a través del crowdfunding, dicen, hombre, un proyecto deportivo y además de running. Voy a ver en qué consiste. Entras a la plataforma, examinas el proyecto, dicen, hombre, me puede interesar. Y voy a lo que se llama, así lo llaman, desde el punto de vista técnico, recompensas. Pincho en las recompensas y entonces dice, a ver, Carlos, tú que tienes interés en aportar unos recursos al modelo crowdfunding. Mira, por 1.000 euros te vamos a dar 5 dorsales para que tú puedas regalar a tu familia, a tus amigos o a tus empleados. Además de eso, te vamos a dar opción a que puedas entregar uno de los primeros trofeos a los primeros clasificados. Y te vamos a regalar después una camiseta firmada por el ganador. Esas son tus recompensas a cambio de los 1.000 euros que nos das. Joder, 1.000 euros es mucho para mí. Puedo dar 500. Voy a 500 y en vez de 5 dorsales, pues me dan 2. Y en vez de entregar un premio, me dicen, no, un premio no puedes entregar, pero sí que te vamos a dar la camiseta. Ojo, de 500 euros es mucho para mí. Pues quiero dar 100. Y entonces 100 me dicen, pues te va a dar la mano el que ha ganado la carrera, ¿no? Entonces yo digo, pues mira, con 100 euros es estupendo. Yo pincho ahí y doy 100 euros. Y entonces veríamos lo siguiente. En la plataforma parecería que ese proyecto ya no necesita 12.000, sino que necesita 11.900. De tal manera que conforme se van incorporando aquellos que deciden mediante esas aportaciones y recibir unas recompensas y aportar esos recursos, pues ese dinero que yo necesito para sacar mi proyecto se va mermando. ¿Qué ocurre? Que normalmente esos proyectos en las plataformas, como mucho, los propietarios de las plataformas, que por supuesto se quedan en una comisión por ofrecerte esa ventana al exterior, como no puede ser de otra manera, porque ese es su negocio, a partir de ahí te dan más o menos un mes, mes y medio para que tú vendas el proyecto. Es decir, dejo, evidentemente no si me di el proyecto, no, venga, pues hasta que lo vendas. No, vamos a pensar que durante un mes o mes y medio tenemos que despertar el suficiente interés como para que veamos si ese proyecto es financiable a través del crowdfunding, ¿no? Y a partir de ahí, durante ese tiempo, empezamos a obtener recursos. Imaginaros que el proyecto, pues yo pido a través del crowdfunding 12.000 euros, pero también igual me he movido por otro sitio y he podido sacar a través de otros patrocinios 3.000, 4.000. Yo tendré que ver cuando se concluye ese plazo si el dinero que yo recaudo a través del crowdfunding es lo suficientemente importante como para llevar el proyecto adelante. Si por cualquier motivo ese proyecto con ese dinero que yo he recaudado no es lo suficientemente interesante, ¿qué hago? Renuncio a ponerlo en marcha y automáticamente devuelvo a quienes hayan aportado los recursos a través de las recompensas, obviamente se les devuelve el dinero, ¿no? Y la plataforma me sigue cobrando normalmente. Igual no me cobra, vamos a suponer, el 10%, pero me cobra un 5% por la gestión. Así funciona el crowdfunding. Para mí es un modelo, insisto, existe y por lo tanto lo comentamos, porque hay proyectos deportivos dentro del crowdfunding, pero para mí no es el modelo que estamos tratando estos días. Yo creo que teníamos que comentarlo, porque nosotros estamos hablando de patrocinio, no estamos hablando de recompensas. Por eso se llama micromecenazgo. Recordar que yo decía que el mecenazgo es aportar recursos o servicios a cambio simplemente de que la actividad para la que aporto esos recursos o servicios se desarrolle. Esa es mi única satisfacción. Hombre, si me dan efectivamente, pues esto por ejemplo en el mundo de la música se lleva mucho, ¿no? Pues para sacar un disco adelante, bueno, pues que me dan el disco de fulanito dedicado, ¿no? Pues ya está. ¿Se puede considerar un retorno? Pues evidentemente no, es una cuestión puramente emocional. Pero eso es el crowdfunding básicamente. Insisto, ayer me parece interesante comentarlo, pero no creo que sea un modelo válido para quienes estamos aquí. Entiendo, Carlos, que en este modelo entonces los mecenas o los que aportan ese dinero en ningún momento tienen la consideración de patrocinadores y por tanto no hay desgrabación fiscal en ningún momento. No, es más, es más, he hablado de micromecenazgo porque incluso está regulado que las aportaciones que se hagan a estos proyectos no puedan pasar de una determinada cantidad. Precisamente por eso, por esa consideración del micromecenazgo y por el tema de las desgrabaciones. Porque hubo un momento hace, recuerdo hace seis o siete años, cuando era ministro, pues no sé si de la economía o de Hacienda, este que ahora es el vicepresidente del Banco Mundial, ¿cómo se llama? No recuerdo, no recuerdo, en el gobierno de Rajoy, este señor, de Guindos, de Guindos, de Guindos, correcto. Pues recuerdo que hubo cierto debate sobre esto, ¿no? Es decir, que había que empezar a regular todo lo que estaba relacionado con crowdfunding porque, bueno, en Estados Unidos, que es donde nació, pues se utilizaba de una manera, bueno, vamos a decirle, curiosa, ¿no? En cuanto precisamente al tema de las desgrabaciones fiscales, ¿no? Entonces aquí se ha regulado de tal manera que puedes aportar unas cantidades máximas al método. Pero en cualquier caso, siempre el tratamiento está más relacionado con el mecenazgo, de ahí la palabra micromecenazgo, que realmente con el patrocinio. Insisto, me parecía que es interesante porque el concepto existe y, por lo tanto, alguien puede decir, oye, ¿y esto el crowdfunding qué es? Pero evidentemente no entiendo que es un modelo que sirve para nadie de los que estamos aquí. Yo, desde luego, no lo he utilizado nunca ni lo he recomendado nunca. Pero me parece que es interesante conocer, por lo menos, digamos, unos conceptos de lo que es, ¿no? Bueno, pues dicho esto... Hola, Carlos. ¿Qué está claro? Es posible que le viese aplicación un poco a este tipo de entres que te he comentado, ¿no? A este club de un pueblo pequeño, donde al final prácticamente todos los comercios del pueblo aportan un poco, casi ya por quedar bien a aparecer un propio cartel. Son cantidades muy bajitas las que aportan. Y, al final, te lo digo porque nosotros muchas veces nos encontramos contratos de patrocinio que genera mucho más trabajo para el patrocinador. El gestionar todo eso, el traerlo, el hacer un contrato con cada comercio, muchas veces por cantidades realmente casi ridículas. Y que otra fórmula, y que quizás podría ser también extensiva a las federaciones, ahí recuerdo que comentaba, por ejemplo, Alfredo y tal, o comentaba Ander un poco también a veces estas federaciones pequeñas, pues cómo podrían un poco plantear algo. Y yo no es una fórmula que la descartaría, ¿eh? Que, bueno, no sé... No, 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 no. Si yo no hablo tanto del hecho de descartarla, sino de que choca, de alguna manera, con el concepto patrocinio. No, no, descartarla no. Ahí está. Y, por lo tanto, se puede utilizar. Me refiero a que choca con el concepto patrocinio. Que es un poco de lo que estamos hablando, ¿no? La plataforma está ahí y, evidentemente, se puede utilizar. Y soy absolutamente consciente de lo que dices. Por eso ayer comentábamos, si os acordáis, que una manera de devolver el escasísimo retorno que se ofrece a aquellas entidades que tú dices, a aquellos pequeños comercios que apoyan un proyecto, fundamentalmente por el hecho de poder apoyarlo, por la satisfacción personal de apoyarlo, es precisamente desarrollar esas pequeñas acciones emocionales en las que un par de veces al año, joder, lo reaunas, aunque solo sea para tomarte un café. Y públicamente, porque todos tenemos nuestro pequeño ego, reconocer que gracias a vosotros, pues un proyecto de esta naturaleza, con pequeñas aportaciones que hacen un mucho, pues salen adelante. Porque lo único que no podemos hacer a un patrocinador es dispersarle y mentirle, como a casi nadie. Pero lo que tú no puedes hacer es a un patrocinador decirle que, oye, mira, si vas a salir de esta manera y de esta otra, espera un poquito. Un patrocinador lo que no puede, evidentemente, es tener que decirte al mes, al mes y medio, los dos meses, decir, oye, es que de aquello que me dijiste, pues nada, ¿no? Y sobre todo lo que no podemos hacer es trasladarle la posibilidad de que van a tener muchísimo retorno o impacto cuando no es una realidad. Todos lo tenemos claro. Primero, insisto, porque los medios de comunicación convencionales ya han sido siempre reacios a ocupar mucho espacio para disciplinas, vamos a llamarle menores. Pero es que si a eso lo unimos encima, que ahora, como decía ayer, los medios convencionales, pues ya son de una utilización menor. Mira, os voy a poner un ejemplo demoledor. Hace ocho años, creo recordar que era hace ocho o nueve años. Además, es una de las acciones que más satisfecho me siento, aunque es una tontería, pero es la siguiente. Todos sabéis normalmente que los medios regionales no tienen ningún problema a la hora de, si hay un equipo de fútbol en primera división, de cuando llega normalmente final del año, hacer un póster del equipo y que se reparta, ¿no? Con los periódicos, ¿no? Bueno, esto es normal. Pero, sin embargo, hace ocho o nueve años conseguimos que tanto Diario de Noticias como Diario de Navarra, en la que, por cierto, desde el punto de vista del patrocinio, también chocan, como no puede ser de otra manera, porque son empresas. Es decir, si está el Diario de Navarra es difícil que esté el Diario de Noticias y viceversa. O sea, mentalmente, acordaros, por ejemplo, de dos pruebas de running que se celebran aquí. Una es la Roncesvalles-Zubiri y otra es la Zubiri-Pamplona. Una la patrocina el Diario de Navarra y otra la patrocina el Diario de Noticias. Y cuando una la patrocina el Diario de Navarra y se presenta públicamente, prácticamente al día siguiente, en el Diario de Noticias, aparece un breve. Ayer se presentó la Roncesvalles-Zubiri. Y cuando se presenta la Zubiri-Pamplona ocurre al revés, ¿no? Porque los medios de comunicación, pues, evidentemente, también chocan entre ellos. Sin embargo, por eso digo que me siento muy satisfecho de ello, hace ocho o nueve años se consiguió que tanto un periódico como otro editaran un póster de Betia Naikasuna. Que fueron prácticamente 70.000. O sea, conseguir, primero, que se editara y se repartiera un póster de balón mano fue pionero. No sé si habrá otras comunidades que hablarán. Desde luego, en aquel momento, no. Pero conseguir que dos periódicos que son absolutamente diferentes en todos los sentidos y que apuestan mucho también por su presencia en eventos, pero si no chocan con el otro, conseguir que, además, repartieran, pues, 60.000 pósters, pues, fue una locura, ¿no? Bueno, pues, os hablo de memoria. Creo recordar que en aquel momento, el Diario de Navarra nos pidió, pues, 55.000 pósters aproximadamente, ¿no? Para repartir un domingo. Y el Diario de Noticias, pues, del orden de 18.000 o 20.000. Yo ya no tengo esa responsabilidad, pero el año pasado, que fue el último año que la tuve, el Diario de Navarra nos pidió 36.000. Es decir, en apenas 6 o 7 años, 19.000 o 20.000 menos. Fijaros en solo esos años, para repartir un domingo también, ¿eh? Fijaros en apenas 8 o 9 años, 7 o 8 años, cómo ha bajado desde el punto de vista de interés, efectivamente, lo que es. Y este es uno de los grandes problemas que tienen los medios convencionales, ¿no? Cómo se acercan a un público fundamentalmente joven. Seguro que os pasa en casa. Nuestros hijos no se comunican con los demás como nos comunicamos nosotros, o por lo menos como me comunico yo. Y eso, evidentemente, es un hándicap. Por lo tanto, si los medios tradicionales no nos han dedicado nunca mucho tiempo y, además, ahora, tampoco se leen como antes, pues, evidentemente, tenemos un hándicap, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Bueno, pasamos a los documentos. Venga. Compartir. ¿Veis, verdad? Sí, Carlos, sí. La vemos bien. Maravilloso. Vale, perfecto. Bueno, esto lo es. El patrocinio es una asociación de una marca y una propiedad. Involucra a las marcas en las pasiones o consumidor. Es líquido para las empresas. Se ajusta al nuevo paradigma de comunicación. Es multidisciplinar. Es una sinergia más allá de una suma exacta. No, no es una suma exacta el patrocinio. ¿Por qué hay esto? Relaciones, vinculaciones personales. Requiere ciencia y orden, evidentemente, dentro de esa irracionalidad. Y no es un fin, sino es un medio. Y, fundamentalmente, es esto que tenéis aquí. Activación, emoción, experiencias y atención. Bueno, vamos a ver este cuadrito y lo vamos a ver en un minuto. Mirad, esto sería el recorrido perfecto de lo que tiene que ser un patrocinio. Primero, aquí está marcado la definición de nuestra estrategia, que coincida más con la estrategia empresarial y los planes de comunicación y de marketing. Eso sería básico. Es decir, fundamentalmente, ¿cuál es la estrategia que tienen las compañías? ¿Cuál es nuestra estrategia? Las compañías o aquel. A veces utilizo, como os decía ayer, términos que os pueden resultar muy grandes. No, no, no. Llevarlo a términos pequeños. Definición de las estrategias de ambas partes y de los planes de comunicación y de marketing. Ay, perdón. Perdón. Carlos, perdóname. Solo comentar una cosa por si alguien no controla mucho esta aplicación. A la derecha tenéis un menú donde pone un más o un menos con el que podéis agrandar la pantalla. Si queréis realmente verlo un poco más claro. Y encima, además, tenéis una imagen de una cámara de fotos que es para hacer una captura también de pantalla, si os interesa. ¿Eh? ¿Vale? Gracias. Perdóname. A ver, lo amplío ahí un poquito, ¿así mejor? Yo creo que sí. Venga. A ver, si soy capaz. Un poquito. Venga, pues aquí vamos. Bueno, primero, definición de la estrategia empresarial y de los planes de comunicación y marketing. Y que coincidan con los nuestros. Segundo, fijación de los objetivos de patrocinio. ¿Qué pretendemos con aportar recursos o servicios a un proyecto? Insisto en el concepto que decía ayer. Somos los propietarios del proyecto y estamos trasladando a una compañía que tienen la suerte de que les hayamos elegido para que valoren vincularse a nuestro proyecto. Defender siempre vuestro proyecto a muerte. Que lo habéis diseñado, lo habéis pensado, lo habéis preparado y vais a defenderlo. Es decir, nunca hay que ir a hablar con un patrocinador pensando que van a solucionarnos un problema. No, no. Que cada vez saben más y cada vez huelen más las necesidades que tenemos. No, no. Les estamos dando la posibilidad de que se vinculen a nuestro proyecto. Bueno, fijación de los objetivos del patrocinio. Análisis del mercado y de las propiedades deportivas. Es decir, ayer me preguntaba alguien. ¿Las empresas buscan patrocinio? Claro que sí. Y decía, sí, sí. Yo trabajo para alguna compañía que busca patrocinios. Y te marcan los objetivos. Por ejemplo, salió el nombre de Red Bull. Red Bull no busca patrocinios, pero Red Bull lo que hace es buscar localizaciones para eventos. Dice, ¿qué quiero hacer el año que viene? Y en base a lo que quiero hacer el año que viene, busca localizaciones. Y utiliza a diferentes personas para que le busquen localizaciones que permitan desarrollar esos eventos. Los patrocinadores hacen lo mismo. Dicen, oye, ¿qué queremos hacer el año que viene? ¿Qué objetivos tenemos? ¿Con qué proyectos nos gustaría vincularnos? Y a partir de ahí, pues, buscan propiedades. Insisto que ayer utilizaba esta denominación. Sois los propietarios de vuestros proyectos. Buscan propiedades para involucrarse y relacionarse con las mismas. La negociación y la firma del contrato. Vamos a ver en seguida. Os dije que hoy veríamos un documento en el que os voy a dar unas pautas de cómo a los patrocinadores les gusta que se les presenten los proyectos. O por lo menos es mi percepción. De alguna manera, os voy a trasladar al documento mis apuntes. Si a mí me dirías, oye, Carlos, ¿qué haces tú para buscar un patrocinador? Y digo, buscar, no encontrar, ¿eh? Que no tengo la pocima mágica. Pues, lo veremos enseguida. Pues, negociación y firma del contrato. La activación del patrocinio. Este es el... Solo decir que lo veremos luego en ese documento. Digo, cuando habéis llegado a la activación del patrocinio, habéis conseguido un éxito momentáneo. Porque habéis conseguido los recursos necesarios para sacar vuestro proyecto adelante o para llevar vuestro proyecto adelante. Pero os habéis metido en un berenal importante, ¿eh? Que es cumplir vuestros objetivos como organizadores y cumplir los objetivos de vuestros patrocinadores. O sea, no penséis que por llegar aquí habéis obtenido todo. Un error mayúsculo. Ya tengo los recursos, ya tengo los servicios. A descansar. No, no, que va. Tenéis un problema grande. Primero que tenéis que desarrollar vuestro proyecto. Importantísimo. Activación del patrocinio. Evaluación de los resultados. También comentábamos ayer un poquito. Oye, el proyecto es pequeño. No pasa nada. Si hoy en día tenéis, insisto, un montón de posibilidades gráficas, digitales, de todo tipo, para preparar un pequeño informe. ¿Qué más quiere el patrocinador? Que le hagáis un pequeño informe de dónde ha salido, de cómo lo habéis atendido, unas fotografías, etcétera. Tenéis posibilidades magníficas con un pequeño móvil. Y esto quiero hacer incidencia en lo de clarificación y salida de la crisis. ¿Por qué? Porque ayer utilizábamos el caso del Betia. ¿Por qué? Porque está aquí, porque lo conocéis, porque ha consolidado su patrocinio. Pero también nos decía una cosa. Que consolidar el patrocinio significa tener un problema tanto para la compañía como para el propietario del proyecto. Porque el día que el Betia Neita Suna decida que el Betia ya no continúa, y eso fundamentalmente lo decidiera la compañía, que no el club, salir de ese patrocinio, tendrá que sentarse y valorar muy mucho cómo sale, de qué manera sale. Porque además, siendo un patrocinador que vende servicios o productos que son consumibles por nosotros y además tenemos la duración de consumirlos. Imaginaros que el Betia sale de Neita de manera drástica y hay gente que podrá empezar a preguntar en el propio club. Oye, ¿qué pasa? Que el Betia, joder, no se ha dejado. ¿Qué pasa? ¿Que tiene algún problema o qué? Ojo, no, porque es que no se ha dejado de una manera tan drástica. Por lo tanto, el Betia tendrá que planificar una salida de crisis y probablemente no salga de todo. ¿Preparará seguro algún comunicado de prensa? ¿Preparará seguro alguna rueda de prensa en la que diga, oye, hemos concluido un ciclo como patrocinador principal, como naming del equipo? Oye, consolidamos, perdón, hemos considerado al equipo, pero consideramos que ahora tenemos que apostar por otros proyectos, etc. Eso sí, dirán, ni vamos a dejar al club, pues igual pasan a un segundo plano, en lugar de estar en el pecho y darle el nombre, pues estarán en la parte de atrás de la camiseta y seguro que poco a poco van saliendo. Y como os dije, esto es un problema para el club, porque tendrá que buscar otro patrocinador, primero que le aporte tantos recursos para mantener ese nivel como le ha aportado el Betia, y además tendrá que convencerle de que durante dos o tres años va a hacer todos los esfuerzos del mundo para que los medios de comunicación no hablen del Betia, sino que hablen del nuevo patrocinador. Y, por supuesto, la opinión pública. Insisto, yo os puse ayer ejemplos. Lo pregunto siempre. Estoy seguro que os lo pregunto ahora y os digo, oye, ¿cómo se llama el equipo de victoria de baloncesto? Ayer lo hago. Y seguro que alguno va a decir, sí, el Tau Brestos. El Tau Brestos ya no se llama hace diez años. ¿Por qué? Porque son marcas muy consolidadas y esto, evidentemente, a la hora de desvincularse de un patrocinio, pues es un problema. Por eso hablo de planificación de salida de la camiseta. Bueno, estos serían, digamos, los pasos racionales de un patrocinio, tanto en cuanto a planificación por parte de una compañía que decide patrocinar, como evidentemente por parte del propietario de un proyecto al que le van a patrocinar. Y, bueno, entonces aquí tenéis, pues, pequeños epígrafes que os vendrán muy bien, pues, a la hora de analizarlo. Bueno, esto era la gracia que os puse ayer, ¿no? Y siempre queda esto, ¿no? Ir a la basílica de patrocinio, rezar y que alguien nos... Ya veis, ¿no? De vez en cuando, como anécdota, ¿no? De vez en cuando igual os ha pasado, ¿no? Yo ya, como soy mayor, solo he oído las esquelas de los periódicos y se ha muerto... No sé quién patrocinio, digo, joder, si es que hasta hay gente que se llama así, es curioso, ¿no? Pero bueno, ¿eh? Bueno, ayer comentábamos ese decálogo, ¿no? De normas que se han establecido en cuanto a lo que tiene que ser la relación entre patrocinador y propietario, ¿no? Y hay una cosa que es fundamental para mí dentro de esa activación del patrocinio. Hay que ser extremadamente cuidadosos de cómo las marcas se tienen que incorporar a los diferentes soportes. Y tenemos la obligación de esto, de ser fundamentalmente estéticos. ¿Por qué? Porque cuando tengamos en nuestra mente que el patrocinio nos soluciona un problema y cuando hemos obtenido los recursos o los servicios necesarios para llevar nuestro proyecto adelante, si ha acabado nuestro problema, ¿qué va? Nosotros invertimos muchísimo más tiempo en esto, en atender a un patrocinador prácticamente que en conseguirlo. Hombre, supongo que parte del mérito de esa consolidación del Betial nos la tenemos que subrogar, aunque sea muy pequeñita, porque nos hemos ocupado durante mucho tiempo de atenderles y de que estén como tienen que estar, ¿no? Entonces, ¿veis que pongo aquí un poco de estética? Bueno, y vamos a... Evidentemente, todo lo que pongo aquí lo pongo con el mayor de los cariños. Lo hago en cuanto a crítica se refiere de una manera constructiva, fundamentalmente para que no os pase, ¿no? Y esto no dejan de ser, cuidado, percepciones particulares y percepciones personales, pero la verdad es que no me la suelen rebatir mucho. Bueno, esto, como sabéis, es el frontón del Navarra Arena. Magnífica instalación, probablemente una de las más versátiles que hay en España, en la que lo mismo pasa es un día de meter 100 camiones de arena a poner después una pista de hielo y eso solo lo permite la versatilidad de la instalación. Lo cierto es que costó dinero, pero la hemos hecho magnífica, pues maravilloso, y eso nos ha permitido albergar eventos de primerísima magnitud, ¿no? Y solo os voy a poner un ejemplo para que veáis cara a los promotores lo que significa una buena instalación. Nosotros tuvimos la posibilidad de participar en la inauguración de la arena con un evento de motor, en el que los mejores pilotos del mundo, de fighters, pues vinieron a saltar en la arena y con un camión, y luego veréis un vídeo, con un camión se entraba hasta el centro de la pista. Pero, sin embargo, ese mismo evento en Madrid significa que el camión tiene que echar la arena fuera de la Plaza de Toros y prácticamente llevarla al centro de la Plaza de Toros con carretillas. Imaginaros solo desde el punto de vista de costo lo que significa para un promotor elegir un espacio u otro. Un espacio u otro. Bueno, pues nosotros tenemos la suerte de tener una magnífica instalación y desde el punto de vista estético, pues yo no sé, os diría que es una de las más bonitas que yo he visto y me ha tocado ver alguna. Bueno, pues este es el frontón, una fotografía muy bonita, el frontón, insisto, una instalación muy elegante, esos colores negros, grises, preciosos, y esta primera grada que tenéis aquí, bueno, seguro que el navaranero conocéis, ¿cómo lo vais a conocer si tenéis vuestra casa ahí, no? Y como sabéis, esta primera grada es una grada, digamos, telescópica, que además gira hacia un lado o a otro dependiendo de... Bueno, pues fijaros, el frontón, para mí hay una manera muy buena de convertirlo, desde el punto de vista estético, en algo estupendo, a convertirlo en algo absolutamente antiestético. Yo no sé si estará el responsable de operación de pelota que estaba ayer, pero bueno, mira, paso a la siguiente... Aquí tenéis, el mismo frontón, lleno de gente, probablemente en una de las primeras acciones que se desarrollaron en ese frontón. A mí, por ejemplo, esto de aquí, me parece... A ver, si soy capaz de ampliarlo un poquito, creo que sí. Esto de aquí, me parece que es absolutamente horroroso. Es decir, si yo fuera una marca que me ofrecieran estar en una instalación así, diría inmediatamente que no. Pero no solo así, también así. Es decir, como una instalación estéticamente bonita, la puedes convertir, insisto, bajo mi punto de vista, en algo absolutamente horroroso. Tenemos ejemplos vinculados, por ejemplo, a disciplinas donde se juega con una pelota, como por ejemplo el tenis, donde todos los patrocinadores estando del mismo color sobre el mismo fondo, está comprobado como desde el punto de vista de análisis estético y de mejor percepción por parte del espectador, cobra más impacto. Pensar en el tenis, la publicidad toda del mismo color sobre un fondo del mismo color. Pues los espectadores estamos mucho más, mucho más condicionados en positivo para admitir la marca vinculada a un evento que tal como lo veis aquí. ¿Vosotros creéis que porque hay aquí cuatro espacios de Euskaltel se va a ver mejor la marca? Yo pienso que no. ¿Vosotros pensáis que por ver aquí tres veces Codere, aquí cuatro Caizabal se va a ver mejor? Yo estoy convencido que no. Y desde luego, si a los espectadores de la pelota les preguntas a ver si están capacitados para, desde un punto de vista estético, aceptar esto de esta manera, pues yo estoy convencido que no. Pero insisto, es mi opinión particular. Pero si lo vemos en detalle, aquí lo tenéis. Oye, estos son pelotares de primera fila. Aquí tenéis a Olaizola Segundo. Y es que yo no creo que Euskalt Sagardoa se vea mejor así porque hay cuatro espacios o Codere se vea mejor así porque hay tres que va. Yo es que estoy convencido que no. Estoy convencido que se vería mejor un Euskalt Sagardoa en blanquito sobre un fondo verde, un Codere en blanquito sobre un fondo verde y el Batangua queso sobre un fondo verde. Todo es exactamente igual que de esta manera, ¿no? Y aquí tenéis, pues otro ejemplo, ¿eh? A ver, engocheas esto, exactamente igual. Yo no lo sé, a mí me parece que es algo estético convertirlo en algo antiestético. Esa es mi opinión, pero como todo, tiene debate, ¿no? Bueno, esto ya es una de las cosas más horrorosas que yo he visto en mi vida y creo que podemos estar de acuerdo. Bueno, además está la federación de balonmano presente, ¿no? Bueno, a mí el balonmano es una disciplina que siempre me ha gustado. Ya tuve oportunidad de participar en el desarrollo del departamento de marketing del Corlan San Antonio en su día y creo que muchas de las cosas que se hacen en el balonmano todavía se heredan de aquel equipo, ¿no? No porque yo sea más o menos listo, sino porque me preocupé mucho de ver, ¿no? Cuando yo tuve la oportunidad de trabajar en el Corlan San Antonio, y os cuento esto porque ayer os dije que seáis fundamentalmente gente curiosa, porque hoy tenéis unas posibilidades tremendas que yo no tenía. Cuando a mí me ofrecieron en el año 98 trabajar para el San Antonio, llegado porla en aquel momento, yo no dije que sí, sino que me fui a Alemania porque sabía que en Alemania el balonmano, desde el punto de vista comercial, se trabajaba de una manera espectacular, se sigue haciendo, porque a los asignados al balonmano sabréis que la final de la Champions, desde hace 11 o 12 años, se sigue jugando en el Color Line Arena, donde caben 21.000 espectadores, fundamentalmente porque te da unas posibilidades de hospitalidad, de acciones corporativas, estéticas maravillosas. 11 años o 12 años seguidos, se sigue jugando la final de la Champions en el Color Line Arena. Bueno, pues sabéis que en el balonmano, como en la mayor parte de las disciplinas, hay diferentes competiciones. Evidentemente la liga es la primera, luego está la Copa del Rey y en el caso del balonmano la Copa Sobal. La Copa Sobal la juegan cuatro equipos en la que se aseguran la repercusión local, como invitando al club anfitrión a que participe en la propia competición. Bueno, pues este es el sorteo o este es el cartel del sorteo que días antes de la Copa Sobal en León se hizo. De hecho, en la parte de abajo, aquí hay como veis una pecerita, donde probablemente meterían dos bolitas. ¿Por qué? Porque como podéis observar aquí, en este soporte, el Barcelona Lasa y el Abanca, además de León, eran cabezas de serie, es decir, para que no se enfrentaran entre ellos. ¿Por qué? Porque la de Mar de León, además, era un equipo de la ciudad que agregaba la competición y, joder, si en el primer partido se enfrenta al Barcelona, pues tiene muchas posibilidades, por no decir todas, de perder. Entonces, que el equipo anfitrión no pueda jugar la final, bueno, pues es un problema, ¿no? Esto le pasó aquí hace años también a El Betia justamente, creo que era la Copa del Rey, no la Copa Sobal. Pero bueno, quizás me equivoque, pero algo parecido. Bueno, pues entonces, aquí había dos equipitos en dos bolitas que, pues el que fuera, no sé si el alcalde, el consejero o el presidente del club, pues acaba la bolita, ¡pum! Y, ah, ya, pues mira, el Valladolid contra el Barcelona, la Sá, y el que fuera contra la banca, pues maravilloso. Bueno, este es el acto de sorteo de esa competición, donde se supone que va a estar gente vinculada a la propia competición y que además va a tener su reflejo. Bueno, no sé, bueno, yo no sé si yo tuviera la oportunidad de liquidar al que ha hecho esto, lo haría. Porque es que es de las cosas más horrorosas que he visto en mi vida. Primero, que este cartón pluma esté pegado de una manera absolutamente inadecuada. Segundo, que haya aquí un roll-up en la que, entre otras cosas, se ve a Usain Bolt y al tristemente desaparecido ayer, Maradona. Que este roll-up por aquí, pero, coño, es que el cartón pluma lo han pegado a un soporte de baloncesto. Como podéis observar, un balón gigante de baloncesto. Es que el que ha hecho esto no se puede dedicar nunca a esto. Jamás. Nunca. Entonces... Carlos, no se te oye ahora. Carlos. No sé. Carlos, no te oigo. No sé si no sepas lo oír. Yo no le oigo. ¿Perdona? Ahora te oigo. Te habíamos dejado de oír, Carlos. Ah, ¿y desde qué momento? ¿Cuánto? Perdona. No, pues... ¿Lo he escuchado en todo momento? Estoy después de comentar ya esto justo en el cambio de posibilidad de diapositiva, yo creo. Sí. Ah, vale. No, yo creo que esto se ha escuchado bien, ¿eh? Vale. Con lo cual, el análisis de esta fechoría me la habéis oído, ¿no? Sí, eso sí, eso sí, eso sí. Y que no se tiene... Oye, por cierto, alguien puede ser crítico conmigo, puede decir, pues no estoy de acuerdo contigo, me llegaría al alma en este caso, pero lo podéis hacer, ¿eh? Porque supongo que estaréis de acuerdo con el análisis que he hecho particularmente de esta situación, ¿no? Me parece que es... ¿eh? Pero bueno, insisto, alguien puede crítico, ¿eh? Sin embargo, lo que es el análisis como tal del propio cartel, no solamente el cómo se ha colocado, sino el diseño del cartel, que también dista un poco de cómo se presentaba en la pelota y tal, o de los logos, etcétera, eso sí que te parece más correcto, ¿no? El propio cartel. Bueno, no me parece correcto del todo, pero es que me parece tan flagrante lo anterior, que esto me parece relativamente correcto. Es decir, a mí particularmente no me gusta cómo está hecho esto, ¿no? Yo soy un enfermo de la uniformidad. Es decir, me parece que es mucho más eficaz la utilización de los logos del mismo color sobre un mismo fondo, porque se van a ver mejor. Y os pongo un ejemplo que lo habéis visto. Recordar que desde hace cuatro o cinco años, por ejemplo, la Liga del Fútbol Profesional ha obligado a los clubes que forman parte de la primera y de la segunda división a que todos los estadios tengan los fondos del mismo color y la publicidad esté hecha siempre del mismo color. ¿Por qué? Porque esto es algo que viene del fútbol inglés, ¿no? Porque, insisto, las estadísticas respecto a las preguntas que hacen a los espectadores les han llevado a que los resultados sean demoledores en cuanto que la capacidad de recordar marcas está mucho mejor vinculada a ese monocolor que a un multicolor, ¿no? A mí particularmente esto me gusta. Me parece que está desordenado, porque yo, por ejemplo, lo que son los patrocinios institucionales, en este caso Junta de Castilla-León y Diputación de León, les daría un tratamiento diferente al resto de patrocinadores. Pero, insisto, es una opinión. Me parece que esto no está bien armado, pero es que esto está bien armado respecto a toda esta fechoría, ¿no? Pero es que lo del balón de baloncesto me parece el polmo de los cuerpos, ¿no? Pero, bueno, vamos a ver más ejemplos, ¿eh? Bueno, aquí, insisto, tenemos a gente a la que yo particularmente aprecio mucho, ¿no? Aquí está el amigo Tatono, presidente eterno del equipo de fútbol Sala, la familia Arredi, que ha desarrollado un proyecto interesantísimo a los dos años. Juan Magarro, pues, absolutamente conocido, dado que es el gerente de Lacturale, empresa que está muy vinculada, pues, a diferentes patrocinios deportivos y esta es la persona que gestiona la parte de comunicación de la compañía, ¿no? En concreto de Lacturale. Pero yo cuidaría mucho esto, ¿por qué está Tatono aquí? Porque en ese momento, en el momento en que Lacturale, además de su leche, dio a conocer su gama de yogures, pues, le pareció oportuno estar acompañado en esa presentación por el principal referente en ese momento, desde el punto de vista de comunicación y particularmente deportiva, que tenía la compañía. Bueno, si ya la puesta en escena, pues, evidentemente, desde el punto de vista estético, a mí no me gusta mucho, es decir, creo que esto no pinta nada, etcétera, pero es que, joder, estás presentando una gama de yogures y pones aquí unas copas de vino con un tinto y un blanco, ¿eh? Es decir, productos vinculados, pues, eso, ¿no? Bueno, a salud, y yo no digo que el vino sea malo en absoluto, pero, desde luego, esto chirrea por todos los sitios, como os podéis imaginar. No sé qué pintan dos botellas de Príncipe de Viana, evidentemente, con la presentación de una gama de yogures. Esto no se puede hacer bajo mi punto de vista, ¿no? Pero, bueno, ¿quién patrocina a este tío? ¿Sois capaces de decirme o no? A ver, pregunto, ¿quién patrocina a este? ¿Qué? Hola. De todos, no hay ningún patrocinador principal. Desde luego lo que se ve. ¿Lo que? Perdón. Que no hay ningún patrocinador principal. Bueno, yo supongo que en muchas ligas esto no permitirán, pero es que este jugador ha jugado en el equipo de Pamplona, en el Sota, ¿eh? O sea, que este es un jugador brasileño de primer nivel y este es el equipo en el que jugaba en Brasil. Esto en la liga española no se permite. Bueno, no se permite tanto, sí que hay un cierto batiburrillo, pero es que a mí me parece que desde el punto de vista estético esto no se debería permitir en una camiseta por normativa, así de claro. Y alguien puede decir, ya, pero es que es la manera de sumar para conseguir un todo. Pues no, pues no, bajo mi punto de vista no. Es que creo que esto no le viene bien a ningún patrocinador, ¿eh? Ese es mi punto de vista, ¿eh? Bueno, pues este tipo jugó aquí, ¿eh? Bueno. Bueno, esta fotografía la utilizo mucho. Esto es un equipo de balonmano ruso que era, ahora no sé si será, de primerísimo nivel. El que ha hecho esta fotografía ha ido juntando a las jugadoras y si hacéis una línea imaginaria por el centro, desde la frente del entrenador hasta las manos cruzadas de la jugadora con el número 13 y dobláis la fotografía, probablemente choquéis de manera perfecta todo. Ya veis, las jugadoras están, las de la izquierda mirando hacia el centro, las de la derecha mirando hacia el centro, etcétera, etcétera. Coño, pero lo más importante de todo, que es que se vea tu patrocinador principal, está tapado por todas. Tapado por todas. ¿Eh? Con los brazos en cruz. He llegado a pensar en alguna ocasión que el hecho de que los equipos o los jugadores cuando posan con los brazos en cruz es porque da una sensación como de más poderío, de más potencia, porque hasta el año pasado, recuerdo perfectamente, cuando los equipos de fútbol se presentaban antes de la retransvisión de un partido, y Osasuna era uno de ellos, cuando iban saliendo las alineaciones, pues el portero, el que sea, el 12, el 9, el que sea, salían y automáticamente en esos tres segundos apareció la imagen del jugador y lo primero que hacía, taparse la camiseta, ¿no? Este año sin ir más lejos, yo no soy muy beligerante, pero estas cosas que me gustan mucho, recuerdo perfectamente que cuando Osasuna presentó este año su nueva camiseta, la que está utilizando en el centenario, la presentó con su nuevo patrocinador, Bergleal, y las fotografías que repartió en sus redes sociales y a los medios de comunicación, era con los brazos en cruz, tapando justamente a su patrocinador, que además este año debutaba en el club, es decir, presento la nueva camiseta y lo que hago es en las fotografías oficiales poner los brazos cruzados tapando el patrocinador. Pues estas cosas es que son de libro, son de libro. Nosotros empleábamos mucho tiempo, bueno, mucho tiempo no, cuando llevábamos ya ciertos años no, pero a los jugadores de los equipos con los que hemos trabajado les hemos molestado muy poco siempre, muy poco siempre, pero una de las acciones que siempre hacíamos era cuidar mucho la fotografía oficial, que luego se iba a repartir en los pósters, pósters que iban a estar en las manos de mil niños. Oye, pues confeccionábamos las filas de manera que la fila de atrás, justamente el techo de la camiseta del jugador o de la jugadora, estuviera entre las cabezas de los de adelante, es decir, todo esto, porque si la fotografía oficial, la más extendida que tú vas a hacer a tus seguidores, a tus fans, y por lo tanto donde más posibilidades tienes, de que se vean tus marcas, pues las cuidas tan poco, pues evidentemente tienes un problema, bajo mi punto de vista. Y yo creo que esto ahora se ha educado mucho, ¿no? Se ha educado mucho. Yo creo que, bueno, pues alguien dirá también, este partido se jugó hace poco en Pamplona, en el 2018, un partido entre dos de las mejores selecciones del mundo, España y Hungría. Yo no pondría todo esto de aquí y alguien puede decir, joder, ¿qué los tenemos que poner? Bueno, pues ponlos de otra manera. No lo sé. Primero todos del mismo color. Yo no sé si de manera vertical a lo largo del póster, pero yo esto no pondría, porque esto no es interesante para nadie. Aquí tenéis, primero fijaros las denominaciones. Sponsor oficial, sponsor platino, sponsor oro, sponsor técnico, mecenazgo, mecenazgo, o sea, que han mezclado todo. Partner. Bueno, os voy a aprovechar, bueno, y luego aquí abajo, instituciones. O sea, fijaros qué batiburrío es esto. Insisto, alguien puede decir, joder, pero es que la manera que tengo de sumar con pocos o mucho es esta. Uf, pues no lo sé. Bueno, ¿qué es el concepto Partner? Aprovechando que lo pone aquí. Ayer os decía lo que era un patrocinador, lo que es un mecenas, lo que es un sponsor, que es un patrocinador siempre vinculado a proyectos deportivos. Hablábamos de lo que es filantropía y hoy hemos recordado también lo que es el crowdfunding. Bueno, Partner es un concepto muy americano y que engloba a aquellos patrocinadores que además de aportarnos recursos o servicios, nos ayudan a mejorar de alguna manera el proyecto que desarrollamos. Os pongo un ejemplo, ¿no? Si yo mañana organizo un evento, el que sea, de carácter deportivo, y yo me voy a centrar en la propia organización, pero sin embargo van a venir dos equipos de fuera a participar en el evento, llego a un acuerdo con un hotel y entonces al hotel le digo, mira, a cambio de una activación en la que vas a tener diferentes soportes o vas a poder desarrollar diferentes acciones de hospitalidad, pues en lugar de cobrarme 20 habitaciones, pues me vas a cobrar 10. Pues estupendo. Y entonces le digo, pero vamos a hacer también una cosa. Mira, como yo lo que soy bueno es organizando el evento y no encargándome de hacer las reservas de las habitaciones, de quién viene, de quién no viene, etcétera, vamos a hacer lo siguiente. Yo te voy a poner en contacto con los clubes y tú, a partir de ese momento, es el que vas a prestar todos los servicios a los clubes. Porque quien sabe de las reservas, de si hay un cambio, de los horarios de comidas, de los horarios de cena, de los menús, etcétera, eso lo vas a hacer tú. Por lo tanto, en lugar de ser intermediario, ¿qué hago yo? Yo llego a un acuerdo contigo y lo que facilito es a los dos equipos que vienen un servicio profesional que el que sabes desarrollarlo eres tú. Por lo tanto, a mí como organizador del evento, me estás prestando un servicio más allá de aportar unos recursos, en este caso, nermándome el coste de unas habitaciones, pero te vas a entender mucho mejor con los equipos que yo. Porque si no, yo sería un mero intermediario. Oye, equipo, dime qué necesitas, espera que yo le voy a ir al hotel. Y el deltor me va a decir, oye, Carlos, es que no me queda claro, espera que le diga al equipo. No, no, no. Tú, que eres el que sabes de esto, te vas a poner en contacto con los equipos y os vais a entender mucho mejor. ¿Qué es el partner? Un socio que se ha convertido en alguien que a mí me ayuda a organizar porque me quita el trabajo de algo que fundamentalmente yo no sé hacer, pero sin embargo está prestando un servicio estupendo a los equipos. Porque los equipos van a decir, el organizador me ha puesto como interlocutor a un hotel, que es donde yo voy a estar, y me entiendo perfectamente con él, y además es un hotel estupendo. Sin embargo, si yo fuera el intermediario de esas acciones, probablemente algo haría mal. Eso es un partner, es decir, alguien que me ayuda a organizar de manera correcta el evento que yo voy a organizar. Es un concepto muy americano, pero que trasladado a nuestro idioma puede ser eso, una especie de socio que contigo mejora la organización del evento. Mira, ayer no lo comenté, pero hoy lo comento para que lo tengáis un poquito en cuenta. Bueno, pues esto, insisto, desde el punto de vista estético, pues a mí me parece que tiene poco recorrido. Bueno, oye, me podéis, vuelvo a repetir, cortar cuando queráis. Bueno, mirad, esto es un anuncio de un periódico, en concreto de la Zubiri Pamplona, ¿no? Antes hemos comentado. Bueno, yo recuerdo que me llamó la atención cuando se presentó, pues uno de los años en los que se presentó esta prueba, pues obviamente el diario de noticias, por razones obvias, y dado que lo patrocinaba, pues le dio muchísima recuerdo que, además hicieron la presentación en una de las salas de los cienes, la Morea, las fotografías se veían y tal, ¿no? Bueno, ya me llamó la atención el hecho de que en la mesa hubiera, pues, nueve o diez personas, ¿no? Pero bueno, sí que en la información que se hallan los periódicos, en negrita comentaban una cosa o escribían una cosa que había sido de la boca de uno de los organizadores. Decían, uno de los principales privilegios que tiene correr la Zubiri Pamplona es que llegas a la plaza del ayuntamiento. Ayuntamiento y plaza conocida en el mundo. Joder, pues, reflejalo en tu gráfica. Esto no es una fotografía que sale en el periódico porque el fotógrafo ha decidido elegir esta fotografía. No, no, que va. Esto es una gráfica que alguien que organiza la Zubiri Pamplona ha decidido diseñar. Joder, pues, en lugar de sacar una fotografía en la que te da exactamente igual que esto sea la plaza del Castillo o la plaza de Fernando Po, porque nada lo identifica como la plaza del ayuntamiento, no de la plaza del Castillo. Perdón, la plaza del ayuntamiento. Coño, pues, haz la misma fotografía que se vea de fondo la fachada del ayuntamiento. Si lo que tú estás dando como valor añadido, precisamente, es el privilegio que supone llegar a la plaza del ayuntamiento en tus gráficas, reflejalo. Pero no solo eso. Si has elegido la foto, coño, no elijas una fotografía donde hay una fotógrafa y un guardia de seguridad que te tapa cuatro logos de cuatro patrocinadores. Porque, insisto, esto no es una fotografía del día siguiente de la prueba en la que sale el ganador o ganadora cruzando la meta y, entonces, la fotografía, pues, la han hecho en ese momento. Joder, qué casualidad. Había un guardia de seguridad que tapaba los logos. Pues, qué faena. No, pero es que esta fotografía la he elegido yo. Y he elegido una fotografía en la que hay un fotógrafo o una fotógrafa y un guardia de seguridad. Y está tapando uno, dos, tres y cuatro patrocinios. Uno, dos, tres y cuatro. Claro, pues, si yo fuera el patrocinador, pues, por lo menos diría, oye, podrías haber elegido otra foto. ¿Y esto qué es? Una cuestión de atención. Nada más. Es una cuestión de atención. Y de sentido común. Y de sentido común. Y a mí, por ejemplo, hay aquí muchos patrocinadores, sin duda. Pero a mí me parece que se ven mejor que así, bajo mi punto de vista. Pero, insisto, esto es una opinión personal. Bueno. Bueno, esto es la vio de San Sebastián el año pasado. Que este año no se ha corrido. Vosotros seguro que como organizadores a través de las federaciones, en muchas ocasiones o habéis vendido o habéis oído que el arco llamado de meta es uno de los valores principales, pues, de las diferentes. Un arco de meta, coño, es un elemento importante desde el punto de vista estético y estático de una prueba. Mirad, desde aquí hasta aquí hay 600 metros. Y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, creo que 17 arcos de meta. Vosotros creéis que desde el punto de vista publicitario, esto es interesante para las marcas. Me consta que muchas de ellas se quejaron. Porque les vendieron un arco de meta. No nos dijeron que había 16 arcos de meta más. Entonces, esto desde el punto de vista estético, esto es invencible. Porque solo esta fotografía, pensar, solo esta fotografía hace que no veáis la mayor parte de la publicidad que hay en esos arcos. Esto es engañar a un patrocinado, bajo mi punto de vista. Y esto hace que, obviamente, se pueda encajar. Aquí lo tenéis. Insisto, esto es la bebé San Sebastián del año pasado. Bueno, ya no he traído más fotografías porque creo que estas son significativas. ¿Qué quiero con esto? Simplemente deciros una cosa. Que apliquéis el sentido común. Que a las marcas, por pequeño que sea el proyecto, hay que atenderlas bien. Y atenderlas bien significa prestar un poquito de atención. E incluso debatir con las propias marcas. Las marcas ahora no nos exigen que seamos proveedores. Nos exigen que seamos asesores. Es un matiz muy importante. Cuando yo negocio con un patrocinador, le pregunto, oye, ¿qué te gustaría? Porque lo que yo te presento aquí es una batería de activos que yo he diseñado porque soy propietario del proyecto. Pero dime, por favor, cómo te gustaría. ¿Hay alguna de estas cuestiones que no encaja con lo que tú necesites? ¿Hay alguna otra cuestión que encaja y que yo no la haya contemplado? Un programa de patrocinio es flexible, es abierto, es negociable. No sé si me he encontrado nunca a un patrocinador que ha dicho, Carlos, todo esto de aquí, ok, y lo que me pide es ok. Ah, pero no quieres ningún cambio. No, no todo, perfecto. No, no, no. Todos debatimos. Porque es que además yo les provoco para debatir. Seguro que hay cosas que no he puesto yo aquí que te pueden interesar. Y yo no conozco al 100% lo que tú haces. Dime lo que haces y cómo querrías aprovechar esto. Y os he dicho al principio de la sesión, a un patrocinador lo que no puedes hacer es engañarle. Tú no puedes decirle a un patrocinador que le vas a poner un arco de meta un kilómetro antes o a lo largo de un kilómetro antes del final de la carrera y cuando llegue allá se encuentre con otros 16. Bueno, alguna, entonces, bueno, os decía, quería que miráis esto porque aplicando el sentido común seguro que vais a atender mejor a vuestros patrocinadores. Alguna, como no hay más elementos gráficos en este sentido, ¿alguna cuestión que queráis aportar de esto o que debatamos sobre esto? ¿Estáis de acuerdo? ¿No estáis de acuerdo? ¿Qué os parece? Hola, que conteste a alguien, aunque sea hola, a ver si estoy desconectado. Bueno, perfecto. Pues continuamos. Estamos hablando, insisto, de un poquito de estética. Es decir, ¿eh? Vale. Y ahora vamos a algo que es muy importante que ayer lo debatimos y que me parece que es muy importante que hoy lo consolidemos con imágenes también. Mirad. Experiencia de usuario, pongo. Ay, perdón, perdón, perdón. No sé qué he hecho. No sé qué he hecho. A ver, perdonadme, ¿eh? Perdonadme. Aquí. Bueno, y esto porque lo he dividido entre dos, entiendo que aquí, pues qué bien. No sé qué estoy haciendo. No sé qué estoy haciendo. Perdonadme un segundo. Creo que es aquí. Vale, perfecto. Ahora sí, ¿eh? Bueno. Mirad, pongo experiencia de usuario. Ayer insistía e insisto mucho que por pequeño que sea el proyecto, que no tenga valor, tenemos que esforzarnos mucho en relacionar desde el punto de vista emocional a las personas que forman parte de la compañía que va a decidir patrocinarnos con el propio proyecto. Ayer terminábamos con el ejemplo de los 100 partidos de la liga asobal, ¿no? En la que fundamentalmente lo que hablábamos era de cómo atender a los patrocinadores, principalmente a aquellos que no tienen una excesiva notoriedad, como puede ser el caso del Vita, y que además, insisto, fagotiza al resto de patrocinadores, ¿no? Y hablábamos de cómo habíamos atendido en ese partido 100. No solo a los patrocinadores de ese momento, sino a aquellos que lo habían sido y que habían permitido de alguna manera cumplir el partido 100. Ahora, con ejemplos un poco especiales, vamos a hablar precisamente de lo de las experiencias de usuario, que por cierto, vais a ver que no cuestan nada, pero sin embargo, es una cuestión de imaginación. Bueno, voy a ser un poco exagerado de entrada. Supongo que al que le gusta el mundo del motor, particularmente al que le gusta el mundo del motor, sabe lo que es esto, ¿no? Este es uno de los safety car que se utilizan en el mundial de motociclismo. Bueno, aquí tenéis a Mar Márquez, que este año, como sabéis, no ha podido correr y ha hecho que la competición sea más atractiva para el espectador. Esto le pasaría lo mismo al balonmano si no jugar al Barça, pero eso es imposible. Y este coche, que se duplica, es el que antes de la competición, pues da una vueltita, dice que todo está ok, se pone detrás de los pilotos y cuando la carrera empieza, el coche se retira. En MotoGP no vuelve a salir, porque cuando hay algún accidente o algo, los pilotos se retiran al paddock. Como sabéis, en la Fórmula 1 no. En la Fórmula 1, el safety car es un coche que cuando hay algún tipo de incidencia, se pone delante de los pilotos y da vueltas con ellos el safety car a tope y los pilotos de Fórmula 1 no. Y últimamente han tenido alguna incidencia entre el propio safety car y los pilotos de Fórmula 1. Si os acordáis, hace aproximadamente un mes o mes y medio, Carlos Sainz se estampó, al parecer, por una mala maniobra de un safety car retirándose. Bueno, pues esa es la diferencia, que los safety car en Fórmula 1 tienen bastante presencia y en MotoGP no. Normalmente suelen salir al principio de la plaga. Bueno, ¿a qué iba con esto? Mirad, Dorna es una empresa obviamente muy potente, ¿no? Y que invierte muchos recursos y fundamentalmente mucho tiempo en diseñar acciones no de patrocinio, sino de hospitalidad. ¿Qué es diferente? Las acciones de hospitalidad forman parte de un proyecto de patrocinio. Porque lo que es el tiempo y el espacio, eso tiene poco debate. Es decir, si mañana alguien de Dorna se pone en contacto con una marca y le dice, mira, te voy a vender dentro del programa de patrocinio, pues cinco carteles de 20 metros, además se te va a ver durante un minuto durante la prueba. Y es decir, lo que es, digamos, el impacto de marca a través de soportes, pues tiene poco debate. Debate, podremos negociar medio minuto más o medio minuto menos, pero una vez que lo hayamos cerrado, desde el punto de vista imaginativo, tiene poco debate. Pero, sin embargo, tiene muchísimo debate todo lo que está relacionado con la parte de hospitalidad, fundamentalmente con la parte de emociones. Bueno, ¿por qué pongo este coche aquí? Bueno, pues en una reunión de trabajo en la que diferentes especialistas de Dorna valoran cómo sacarle el máximo provecho desde el punto de vista comercial a las posibilidades que una prueba de este tipo pone encima de la mesa, dice, oye, vamos a ver, nosotros cuando llegamos a un circuito, ¿cuánto tiempo está el asfalto sin utilizar? Bueno, normalmente, dependiendo del circuito, pues la gente de Dorna aterriza, pues martes o miércoles y lo que es la acción propiamente empieza el jueves. El jueves con entrenamientos libres por la tarde, el viernes con entrenamientos libres, el sábado con libres y acronometrados para hacer la parrilla, y el domingo como seis la competición. Bueno, pues entre jueves y domingo, pues alguien dijo, pues mira, entre que el sol aparece y el sol desaparece, hay seis horas de asfalto sin que nosotros lo utilicemos. Joder, pues eso no puede ser, ¿no? Tenemos que sacarle rendimiento. Y alguien dijo, oye, en el City Car, ¿cuánta gente cabe? Pues hombre, en principio dos personas, pero si quitamos al copiloto, tres. Oye, ¿cuántos coches tenemos? Pues dos, o sea, tres más tres, seis. ¿Cuánto costaría que a la gente de las federaciones de Navarra, a Juanto y a Carlos, les pongamos un buzo, un casco, les montemos en ese coche, les demos una vuelta por el circuito y realmente tengan la experiencia de montarse en un coche, que es el que va delante de Marc Márquez, antes de que empiece la prueba? Y dice, pues unos 15 minutos aproximadamente. Vale, pues entonces en una hora podemos dar o podemos desarrollar cuatro acciones de este tipo. Cuatro por tres que van en el coche, doce. Por dos coches, veinticuatro. Por seis horas, ciento cuarenta y cuatro personas. Coño, ciento cuarenta y cuatro personas va a tener o van a tener la posibilidad de vivir una experiencia única. Que no la vendemos, no la vamos a vender. No vamos a poner el precio a esa experiencia. ¿Qué vamos a hacer? La vamos a incluir en nuestros programas de patrocinio. De tal manera que las compañías que aportan muchos recursos, como os podéis imaginar, para una competición de este tipo, tengan la posibilidad de desarrollar acciones comerciales o acciones de todo tipo con sus clientes, con sus amigos, con sus principales competidores, con sus principales compradores, lo que queráis. Por una acción que cuánto vale, no sé, cuánto vale el neumático de este coche dando una vuelta a tope. No tengo ni idea, me da igual, 50 dólares. Cuánto vale el tiempo, no lo sé, es decir, dices, no sé, 25 mil dólares toda una acción un fin de semana. No os podéis ni imaginar las peleas que muchos patrocinadores han tenido por tener más plazas en esta acción. Porque el precio que ellos le sacan desde el punto de vista emocional no se puede valorar. Imaginaros que a un patrocinador le decís, mira, vas a disponer de 8 plazas en todos los circuitos del mundo para que tus principales compradores, para que tus hijos, si eres el CEO de la compañía, o para desarrollar acciones de sorteos de lo que queráis, por una acción que solo ha sido cuestión de imaginación, no de precio, que el precio es ridículo para lo que vale esa competición, ¿no? Por lo tanto, insisto con un ejemplo grande, que lo podéis trasladar a ejemplos pequeños, para que veáis el valor que hoy en día tiene las relaciones, la hospitalidad en el mundo del patrocinio, ¿no? Bueno, esto es... Bueno, os voy a enseñar primero un vídeo. Dicho esto, como los vídeos que os voy a enseñar no tienen testimonios verbales, sino música, y yo soy un poco torpe y no sé cómo se puede oír, los vídeos os los voy a oponer y ahora os voy a... Vamos a ver, mirad. ¿Me oís? No, eso sí. ¿Hola? Carlos, sí, sí, perfectamente. Te oímos, te oímos. Perfecto. Venga, os como unos vídeos. Voy al siguiente, que son muy cortitos. Gracias. Y voy al último. Gracias. Bueno, voy aquí, que era donde estaban. ¿Me oís ahora? Perfectamente, perfectamente. Vale. Bueno, ¿por qué os he puesto estos vídeos? Bueno, primero, habéis visto la versatilidad de la instalación que os comentaba antes, ¿no? Ya habéis visto cómo los camiones llegaban hasta el centro de la instalación y podían dejar la arena ya, ¿no? Desde el punto de vista, insisto, de coste para un promotor, esto es importantísimo, ¿no? Bueno, este fue uno de los, yo creo que el primer evento, digamos, yo no voy a decir deportivo, porque utilizo mucho la palabra espectáculo. El primer espectáculo, vamos a decirle, vinculado al mundo del deporte, que se organizó en Navarra Arena, en el que hubo 7.400 espectadores, que era el máximo que se permitía con esa distribución de gradas, ¿no? Bueno, aquí tenéis una fotografía del mejor piloto del mundo, considerado freestyle, que es Tom Pagès, el francés, y que lo pudimos tener aquí. Pero, ¿por qué os ponía esos vídeos? Porque, mirad, esos vídeos, y ahora pasaremos a las siguientes diapositivas, son el reflejo de lo que os decía ayer. Hoy tenéis unas inmensas posibilidades audiovisuales que yo no tenía en su día. Esos vídeos están hechos, como podéis imaginar, pues unos días antes del propio evento, donde se mostraba que se estaba construyendo, dos días antes del evento, que era la prueba de los pilotos, de las rampas que se habían montado, para que ellos pudieran decidir, oye, espera un poquito, que esta rampa tiene que estar más lejos o más cerca, y evidentemente el día del evento. Son muchísimo más importantes las dos primeras que la tercera. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es, a través de todos los medios técnicos que tenemos, y sobre todo de las ventanas al exterior, vender nuestro proyecto. Esos vídeos están hechos para las redes sociales. Os lo decía ayer, por muy pequeño que sea vuestro eventito, aprender de los eventos grandes. ¿Qué cuesta hoy en día, con un teléfono que ofrece un montón de posibilidades, hacer un pequeño vídeo de lo que vais a organizar? Imaginaros que mañana va a haber un campeonato de judo, un campeonato de taekwondo, de karate, o de lo que sea. Coger a los principales protagonistas y grabarles unos testimonios. Soy fulanito de tal. Oye, te recuerdo que dentro de cinco días voy a defender a la Federación Navarra de Karate en el Campeonato de España. territorial o autonómico que se va a celebrar no sé dónde. Y a partir de ahí ponemos los logos de los patrocinadores de la Federación y lo enviamos a través de las redes sociales de la propia Deportista y de la Federación. Y al día siguiente otro compromiso. Oye, pues mira, soy fulanito y mañana voy al Campeonato de Europa, que además se celebra en Arrosadía. Pues venga, es que tenéis unas posibilidades muy importantes que yo no tenía y que hoy en día sirven para ofrecer una proyección al exterior. E insisto, es una cuestión de tiempo y de imaginación. Bueno, pues esos vídeos que habéis visto ahí, sobre todo los dos primeros, se utilizaron fundamentalmente para crear expectativa. Para que la gente viera a través de diferentes soportes qué es lo que iba a pasar en el arena. Y en los últimos días hubo un incremento muy importante de venta de localidades. Y seguro que por acciones como estas, no por los anuncios que salían en el periódico, os lo garantizo, sino porque a través de las instituciones correspondientes, de las tiendas que venden entradas para eventos vinculados al mundo del motor, etcétera, etcétera. Todo esto se activó durante la última semana, sobre todo cuando tienes imágenes que te permiten mostrar, desde el punto de vista gráfico, lo que vas a organizar. Bueno, pues por eso quería enseñaros esos vídeos. Al margen de que habéis visto, si os acordáis ahora, que todos terminaban con el logo del evento, en la que ponía Mini Lul Auto, que era nuestro principal patrocinador, presenta el X-Gravity, etcétera, etcétera. O sea, que desde el punto de vista corporativo, también os puede servir como ejemplo. Bueno, pero a donde iba también, mirad. Bueno, aquí tenéis las macropantallas esas que hay en el arena. La verdad es que es una instalación magnífica completa en todos los sentidos. Estos son esas pantallas que tienen 24 metros cuadrados cada una y que te dan un juego gráfico y un juego comercial maravilloso. Pero bueno, que sepáis una cosa, simplemente como anécdota, una de las rampas hubo que ponerla en un lateral de lo que eran las pantallas, porque si no los pilotos se podían haber pegado contra ellas. Pero bueno, eso es una anécdota, por eso he puesto esta fotografía. Pero quería llegar aquí, quería llegar aquí. Mirad, obviamente las personas que fueron a ver este espectáculo, pues fueron pagando una entrada o otras que no lo hicieron, pues estaban relacionadas directamente con los programas de patrocinio de las compañías que aportaron sus recursos para esto. Bueno, pues dentro del programa de patrocinio, pues lógicamente incluyes unas localidades. Pero hicimos una acción. Hay gente relacionada con el mundo del motor, pues tiene una pasión muy grande. Hay gente que por vivir el mundo del motor de cerca, pues es capaz de pagar dinero. De todas las disciplinas probablemente, pero del motor probablemente más. Bueno, pues ¿qué hicimos? Nosotros vendíamos unas entradas a un precio y unas poquitas entradas a un precio más especial. ¿Y qué diferencia había entre ese precio más especial y otros precios? Pues que fundamentalmente les estábamos dando la opción a quien pagara un precio más especial de vivir una experiencia. Y a los patrocinadores exactamente igual. Por el hecho de patrocinar, les dábamos opción a que sus localidades llevaran implícitas no solo las posibilidades de sentarse en un sitio más especial, sino de vivir una experiencia. Aquí, como podéis observar, hay seis motos que no tienen a nadie encima. Seis motos en este grupo y una aquí. ¿Por qué? Porque mientras que estos eran los mejores especialistas del mundo en ese momento, dimos opción también a un piloto navarro que en ese momento corría el Campeonato del Mundo de Motocross, que es Ander Valentín de Ayeri, ya que íbamos a hacer un evento importante, pues que él pudiera también tener una presencia. Bueno, pues aquí tenéis unas motos preparadas. Y dices, bueno, ¿y estas motos qué pintan aquí? Pues mira, estas motos pintan aquí esto. Todos aquellos que compraron una entrada especial, pagando un dinero mayor. O todos aquellos patrocinadores que dentro de su programa de hospitalidad tenían unas entradas para hacer lo que consideran oportuno, tenían la posibilidad de que todas esas personas pudieran ir al último entrenamiento previo a la competición. Y además, después de ese entrenamiento, conocieran a los pilotos. Aquí tenéis Ander Valentín, a Tom Palles, etc. De tal manera que se podían sacar una fotografía con ellos, que ellos les daban una fotografía firmada. ¿Cuánto vale esto para el organizador? Es decir, para mí como organizador, ¿cuánto vale esta acción? No vale nada. No vale nada. Sin embargo, ¿cuánto vale desde el punto de vista de obtención de ingresos? Probablemente mucho, porque primero, soy capaz de vender unas entradas a un precio mayor. Y segundo, a mis patrocinadores les estoy dando opción a que desarrollen acciones de hospitalidad fundamentalmente vinculadas al mundo de la emoción, al mundo de las relaciones. Os aseguro que si los patrocinadores, en un evento de esta naturaleza, y todos permiten desarrollar acciones emocionales, no tuvieran la posibilidad de hacer acciones de estas, en la mayor parte de los casos nos dirían que no, o evidentemente mermaría mucho lo que es su aportación económica. Y esto se puede hacer con cualquier actividad. Evidentemente, MotoGP, pues es otra historia. Esto puede ser una historia menor, pero todas las disciplinas, todas las acciones que desarrollan y siempre tienen la posibilidad de desarrollar acciones emocionales. Bueno, voy a poneros otro vídeo. Ejemplarizo con estos porque es los que me ha tocado vivir y organizar, pero son todos iguales. Voy a otro vídeo. ¿Qué es lo que me ha tocado? Gracias. 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 Bueno, este es, como podéis imaginar, el vídeo resumen de lo que fue el primer lleno del Navarra Arena, el denominado Revolution on Ice, evento que está protagonizado, no solo protagonizado, sino coorganizado por Javier Fernández, como sabéis, uno de los mejores patinadores del mundo en el hielo, que como muchos deportistas, que además os toca conocer, sin duda, han tenido una trayectoria deportiva magnífica, pero no lo suficientemente rentable desde el punto de vista económico por la disciplina que ellos han realizado, pues para poder decir que a futuro no van a tener ningún problema. En absoluto, esto les pasa a la mayoría, ¿no? Bueno, con un espíritu emprendedor y con la colaboración de una compañía que se llama Las Lab, decidieron poner en marcha un proyecto que se llama Revolution on Ice y tuvimos la suerte en el año 2018 de poder traerlo a Pamplona y además iniciar la gira por todo el mundo, ¿no? Bueno, ¿por qué os he puesto ese vídeo? Fundamentalmente por dos cuestiones. Una, porque quería que vierais desde el punto de vista estético el cuidado con el que se tiene que tratar a los patrocinadores. Fijaros, en esta fotografía de aquí veis esto que es el soporte LED que estaba bordeando, no voy a decir rodeando porque esto es un rectángulo, lógicamente, bordeando la instalación. Y esto blanquito que tenéis aquí son los logos de los patrocinadores. ¿Caben 60 más? Claro que caben 60 más, pero desde el punto de vista estético hubiera resultado mucho peor, ¿no? Desde todos los puntos de vista. Pero sobre todo quiero que veáis una cuestión. Bueno, aquí tenéis a Javi, aquí tenéis el logo de Huawei, de Huawei. ¿Caben aquí muchísimos más logos? Sin duda que caben, pero el espectáculo era ver a los patinadores y que complementariamente a los patinadores la gente pudiera percibir las marcas. No poner aquí 100 marcas y que hubiera resultado antiestético porque la gente se hubiera fijado más en la marca que en el patinador, no. Buscamos que las marcas se adapten perfectamente a lo que es el propio evento. Pero Huawei, que era uno de los principales patrocinadores, no patrocinó esto básicamente por estar aquí, no. Lo patrocinó por cuestiones como estas. Ayer lo comentamos y lo hemos vuelto a comentar hoy. La gente ya no se entera de las cosas por la publicidad convencional. La gente joven fundamentalmente se entera de las acciones normalmente por cosas como estas, por las redes sociales, por vinculaciones comerciales a través de las redes sociales. Y si Huawei o a muchas marcas no les hubiéramos dado la posibilidad de hacer cosas de este tipo, y esto lo podéis hacer en cualquier federación, ¿eh? Mañana vais a organizar cualquier eventito en cualquier federación. Oye, las redes sociales, todos tenéis vuestras redes sociales, las manejáis. Podéis utilizarlas para darle contenido y darle presencia a vuestros patrocinadores. Mirad, unos días antes del evento, Huawei hacía esto. Vives en Pambrona y no tienes todavía entrada para Revolución Online. Contesta la siguiente pregunta y gana una entrada o doble. Es decir, ¿qué está haciendo? Interactuar con el público, con el fan, con el seguidor, con el consumidor. Si a Huawei no se le dice que puede hacer esto o se le dice, no, no, esto no lo vas a hacer, probablemente no hubiera patrocinado este evento o lo hubiera patrocinado de otra manera. ¿Por qué? Porque estar en el LED, claro que le importa, pero al final son minutos y soportes. Tiene poca creatividad, más allá de que luego se vea bien. Pero al final estás vendiendo tiempo y estás vendiendo espacio. Pero, sin embargo, esto es una cuestión diferente. Esto es una cuestión emocional. Dame la posibilidad de que yo me pueda relacionar con posibles usuarios y les diga que gracias a mí van a poder ir a ver a Javier Fernández. No gracias a otro, no, no. Gracias a mí. Es decir, que yo como marca vincule, que era el primer slide que os enseñé ayer, vincule mi marca con la pasión, con la afición del seguidor. Pero no solo esto, esto era unos días antes. Pero es que a la gente que fue al evento le ofrecía ese día esto de aquí. Decía, ¿quieres conocer a Javier Fernández? Esta tarde busca esta foto en el Navarra Arena, hazte un selfie con él y podrás ganar un meet and greet y un teléfono Huawei. Si os habéis fijado en el vídeo, creo que en el minuto dos y medio aproximadamente, había unas niñas que estaban sacándose una fotografía, pues con este mismo gesto que está haciendo Javier en la foto. Fijaros por otra parte cómo están adaptados los patrocinadores a mano derecha, de una manera absolutamente equilibrada, prácticamente todos en vertical de arriba abajo, pero fundamentalmente esto está perfectamente adaptado a la fotografía, que es de lo que se trata. Bueno, pues esas personas que habéis visto que hacían, entraban en el sorteo del meet and greet y cuando terminaba el evento tenían la posibilidad de acceder a una zona especial, que también lo habéis visto en el vídeo, al final, si recordáis que Javier entraba y la gente le aplaudía, le saludaba, etcétera, para vivir una experiencia, ¿cuál era? Conocer a Javier en persona, sacarse una fotografía con él, tomarse una Coca-Cola, una cerveza o lo que considerara oportuno. Entonces, esto, ¿quién lo ha promovido? Pues uno de los principales patrocinadores, que es Huawei. Si a Huawei no den la posibilidad de interactuar con sus clientes o aquellos que pueden convertirse en clientes, pues probablemente te hubiera dicho que no. Y es por lo que os decía ayer, ¿cuál es el paradigma del patrocinio en este momento? El poder relacionar a la marca con los posibles seguidores, con los clientes, con los fans. ¿Este es un evento grande? Sin duda lo es, pero es que esto lo podéis hacer en eventos pequeños, que es una cuestión de tiempo y de imaginación y de trabajo, evidentemente, y de sentido común, pero lo podéis hacer en eventos pequeños. Es más, tenéis la obligación de hacerlo en eventos pequeños, porque probablemente las pocas herramientas que tenéis de comunicación para ofrecer o de retorno que tenéis para ofrecer a vuestros patrocinadores pasan por esto, por utilizar las redes sociales, por grabar un pequeño vídeo y colgarlo en las redes sociales y que el vídeo, por supuesto, termine, el vídeo termine con el logo del patrocinador. Es decir, ser imaginativas, poder hacer este tipo de cuestiones, insisto, en eventos que por pequeños que sean dan esta posibilidad, ¿no? Bueno, esto ya lo vimos ayer. Bueno, este era un documento que os quería enseñar y me gustaría, por favor, que me dijerais alguna cosa sobre esto. ¿Cómo lo veis? Si os parece razonable, es decir, decirme algo que me tenéis en las cuas. Hola. Escuchamos, Carlos, pero bueno, a mí me gustaría que hablen un poco de ellos. Claro. Bueno, me gustaría que, por favor, que alguien opine en el sentido de decir, es decir, ¿estáis de acuerdo de alguna manera en que hoy en día tenéis unas herramientas, insisto, estas audiovisuales tan sencillas que pudiendo trasladarlas a través de las redes sociales, etcétera, pueden ser una alternativa interesante a vuestros posibles patrocinadores? ¿Lo estáis haciendo? No sé, alguien que me diga algo en este sentido. Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo y generalmente, pues, los que estamos en estas federaciones, digamos, pequeñas, pues, no somos expertos en esto, ¿no? Y lo que hacemos, pues, o no lo hacemos en esta medida o lo hacemos en menor medida, pero sí, efectivamente, esto es lo que tenemos que hacer. Bueno, evidentemente, expertos no somos nadie y yo el primero. Puedo tener más experiencia, pero ayer les decía que el término experto siempre me ha dado mucho miedo, ¿no? Yo puedo tener más experiencia y, evidentemente, mi relación con los patrocinadores, estar permanentemente pensando en ellos, en ellos, pues, hace que llegues a estas cuestiones, pero, insisto, es que esto es una cuestión simplemente de tiempo, porque ya no es una cuestión de tecnología, es que cualquier teléfono hoy medianamente decente es capaz de grabarte unas imágenes muy interesantes. Eso sí, hay que tener cierto cuidado a la hora de grabarlas. Joder, pues, cuidar un poquito el fondo. Si vais a hablar de un patrocinador y podéis tener un soporte donde se vea ese patrocinador, pues, que se le vea en el fondo. Es decir, la parte estética. Por eso os he querido enseñar también en ese documento esas fotografías. De alguna manera, lo que pretendo en estas horas es que apliquéis el sentido común. Que estoy absolutamente convencido de que lo tenéis y, además, lo digo de verdad, los humanos tenemos una creatividad tremenda, pero, de alguna manera, lo que yo con mi experiencia pretendo es eso, es traerosla un poco para que podáis decir, coño, es que lo que nos está contando Carlos es algo que no nos extraña. Lo que pasa es que yo tengo más experiencia y soy capaz de recordarlo, ¿no? Pero estoy seguro que lo tenéis en la mente y lo único que pretendo es que lo activéis porque todos somos gente muy creativa y, evidentemente, en las federaciones también, ¿no? Entonces, bueno, pues, sí. Perdona, en el chat hay, bueno, dos opiniones. Una de Ander Villanueva, de ciclismo, de Alfredo, que lleva un poco los servicios comunes de federaciones pequeñas que te comentamos. Bueno, Ander Villanueva comenta que él hizo organizar un campeonato en España el año pasado y que se intentó hacer muchas de las cosas que han expuesto, pero que ninguna fue posible llevarla a cabo, ¿no? Yo no sé si igual vale la pena, no sé, que coméntelo un poco, que tú le des un poco de qué pudo haber fallado. El motivo es el por qué. El motivo es el por qué no se llevaron a cabo. No, un poco, un poco, adorar esto. A ver un poco que sí, Ander puede conectarse y comentar algo. A ver, es que estoy en la oficina con las compañeras y no sé si se oirán ruidos. Se te oye perfectamente, Ander. Vale, vale. No es que antes ellas estaban en otra videoconferencia, por eso estamos todos con los cascos. Ya me han dado el ok, que han acabado. Pues eso, que nosotros intentamos hacer eso con un evento bastante grande, pero al final el problema es el tema del personal, que no todo es personal. No hay gente para llevar a cabo tantas iniciativas. Eso conllevaría contratar unos servicios que costarían un dinero y quién nos asegura que se lo va a retornar. Ander, ¿me permites que te dé una idea? Yo os la voy a dar a todos. Sí, sí. Mirad, sabéis que aquí en Navarra tenemos dos universidades. Varios de los estudios de esas universidades están vinculados al mundo audiovisual. Y además hay gente muy buena. Y dentro de esas universidades les dan la opción a que desarrollen prácticas vinculadas precisamente a cualquier sector relacionado con el mundo audiovisual. Os costaría poco coger el teléfono, poneros en contacto con las facultades correspondientes y decirles que aceptaríais de muy buena gana a estudiantes que quieren hacer sus prácticas, que por cierto les van creyendo por ello, para que puedan desarrollar en vuestras federaciones acciones de este tipo. Es decir, que os puedan ayudar a que este tipo de acciones se puedan desarrollar. Ellos aprenden y a vosotros evidentemente los han contenido. Hombre, por un lado, dos temas. Por un lado, habiendo profesionales de esto, según cómo hacerlo, quiero decir, me parece abusar. Si hay profesionales, que haya gente que te haga el mismo trabajo o parecido sin pagarle. Eso no sé si... Bueno, Ander, eso está legislado. No estás abusando. Está legislado y en muchas formaciones digamos que esas horas forman parte de su currículum. Es decir, no, no, yo no lo entiendo como lo ves tú. Por otra parte, me has comentado también que efectivamente es una cuestión de tiempo y de presupuesto. Si no tienes dinero para pagar a un profesional. Y no confundir, porque se confunde muchas veces cuando dicen, no, es que el trabajo es profesional. Una cosa es trabajar con profesionalidad y otra cosa es ser profesional. Porque el profesional lo es porque cobra por ello. Pero yo conozco a mucha gente que no cobra por ello y trabaja con profesionalidad. La profesionalidad es la calidad y en algunos casos choca con alguien que se llama profesional. Y se llama profesional porque cobra, no porque trabaje con profesionalidad. Pero, Ander, si no tenéis las posibilidades económicas de contratar a un profesional que además trabaja con profesionalidad, yo no veo mal que dentro de la propia federación haya alguien que colabore en el desarrollo de un evento aprendiendo y aportándoos también su aprendizaje para que os pueda ayudar en el desarrollo de un evento. Yo, vamos, no lo veo mal. Es que me parece que además, por supuesto, está bastante realizado y forma parte de sus créditos. Vamos, ¿eh? Ya, pero yo entiendo, a ver, corregirme si me equivoco. Cuando alguien viene a hacer unas prácticas, tú tienes, alguien tiene que estar enseñándole. No viene a trabajar. Es que si no, estamos abusando. Bueno, yo no lo veo. Viene aquí el mundo audiovisual y le pones, ala, venga, hazme este trabajo. No, no, pero es que yo vengo de prácticas. Tengo un, no tengo un acuerdo laboral, tengo un acuerdo de formación y yo no le estoy formando en nada. Bueno, yo creo, yo creo que ambos os estáis formando y probablemente alguien que tenga conocimientos en su formación. En temas audiovisuales es absolutamente claro lo que dice Ander, que efectivamente viene a aprender, pero las dos partes estáis aprendiendo, ¿no? No lo sé, yo no lo veo así, pero bueno. Sí, pero hay que ponerle un tutor a alguien que dice esto, si viene de prácticas, ¿eh? Pero bueno, de todas maneras, cambiando de tema, yo lo que iba es al tema de acciones de hospitalidad. Yo intenté hacer a través de, usando las propias infraestructuras de la Vuelta a España, o sea, infraestructuras ya preparadas para eso y tal, y no hubo manera, no hubo manera de comercializar eso. Entre otros, ¿por qué? Porque es que organizando entre dos un campeonato, si tienes que dedicarte las mismas personas a hacer un circuito, un circuito me refiero porque era de ciclismo de montaña, ¿eh? El marketing, pues no llegas a todo, no llegas a todo y entonces en vez de hacer un evento de 200.000 euros, pues lo haces de 10.000, que es lo que puedes. Entonces, ese es el problema, que no hay gente. Y cuando se mete gente en eventos grandes, no sé si hay, veo, me parece que no, de patinaje, por ejemplo, que hicieron en Europa el año pasado, hicieron temas de esos de hospitalidad muy básicos, más básicos que los que ofrecíamos nosotros en el Campeonato de España, pues, bueno, tengo entendido que, si no me equivoco, le salieron malas cuentas, ¿cuántos habrá más que yo? Pero, pero eso, de que, de que lo de evento grande e ingresos grandes, que no va relacionado por, aunque hagas este tipo de cosas, no sé si me explico. Yo vi que este tipo de cosas, todo lo que estamos viendo en estos dos días, estaba muy bien implementado en el Campeonato de Europa, pero luego, en cambio, en el de patinaje, estoy hablando, tengo entendido que no les han salido los números. Entonces, no es tan fácil, no es tan fácil llevar todo esto a cabo. Y eso que allí tenían atropecientos de voluntarios en todos los sentidos. Pero que a veces cuesta más el, a veces la gente no se da cuenta, por ejemplo, estos temas de hospitalidad, que cuesta más el hacerla de la hospitalidad que lo que vayas a ingresar. Se me viene a la cabeza, yo estuve en el Campeonato de Europa, la plataforma esa que había para recibir a los invitados en la chantrea, esa plataforma, pues que te la monten y todo eso, y el catering ese costaría una pasta. ¿Cuánto se ingresaba a cambio de eso? Es que, claro, son las gallinas que entran por las que salen. Entonces, muchas cosas de estas se ven, claro, para eventos de nivel mundial y eso sabes que vas a tener clientes. O para modalidades deportivas, que sabes que la gente está dispuesta a pagar, lo que has dicho de motores, o sea, del mundo del motor, o los tan conocidos, fútbol o lo que sea. Pero claro, aquí estoy viendo lo que te digo, béisbol y softball, bueno, ya no te digo todos los de servicios comunes, judo, que hace la Monse, hace gestos. Es que ni Dios quiere ir a ver, ni Dios quiere ir a ver, yo no sé quién es el campeón del mundo judo, ni la campeona del mundo. Es que no, que la gente no paga por este tipo de cosas, que son muchas cosas que se nos van de las manos, este tipo de ejemplos. Pero bueno, el decir que nosotros, en particular el ciclismo, ya he intentado muchas de estas acciones, pero que no han sido viables hacerlas. Sí, Carlos. Bueno, primero. Una línea que comenta Ander, venía a decir también Alfredo, que bueno, pues que los eventos que organizan estas pequeñas federaciones que no han sido viables, que ni mucho ni de este calibre. Por supuesto, a los ejemplos de eventos... No, oigo, Ander, yo creo que tienes que apagar el micro, por favor. Ander apaga, eso es. Sí, mira, comentaba que evidentemente que algunos eventos que se están mostrando, pues evidentemente son eventos de mucho impacto, de gran calibre. Y que evidentemente se podrán aprender cosas, pero que quizás no son el mejor reflejo para estas federaciones tan pequeñas. Y que si bien es cierto que, por ejemplo, el modelo que se has puesto de balomano, con un equipo y tal, pero al final también era... Quiero, eso no era una competición de máxima categoría, con bastante gente cada vez, un equipo que también jugó competición europea, que tal... Es decir, tú, un poquito por concretar, se te ocurriría dar alguna pauta, que ya has dado unas cuantas, lógicamente, pero se te ocurre algún ejemplo en el que podamos poner un poco sobre la mesa algún acto, algún tipo de evento, de alguna federación muy pequeña y que no haya tenido realmente un impacto muy grande, en rentabilizar las pequeñas acciones, los pequeños eventos, los pequeños acontecimientos. Bueno, hay dos cuestiones. Una, el hecho de... Es decir, la parte gráfica que os he querido enseñar hoy, creo que la realmente interesante es esa, la del cuidado de la imagen de los patrocinadores, es decir, el no cometer errores de ese tipo, y eso da exactamente igual haciéndolo en un evento grande o en un evento pequeño. Y las otras, ya os advertí ayer de entrada, que efectivamente podíamos ver ejemplos grandes de los que siempre se va a aprender. Yo siempre he aprendido más de los grandes que de los pequeños. Esto lo tengo claro, ¿no? Y yo partí de cero, es decir, yo no nací aprendido como todo el mundo, ¿no? Dicho esto, esta última parte que hemos visto he querido ejemplarizar respecto a lo que pueden ser acciones de hospitalidad. Y a mí me parece que las acciones de hospitalidad hay que... Siempre hay que ponerlas en marcha. Estoy relativamente de acuerdo con Ander, tanto en cuanto las acciones de hospitalidad, bajo mi punto de vista, no tienen que venderse de manera independiente a la organización de un evento. Tienen que formar parte de los programas de patrocinio de un evento. Y por lo tanto, decir el hecho de decir, no sé qué rentable es desde el punto de vista económico poder desarrollar una acciones de hospitalidad. Yo no lo valoro en la individualidad, lo valoro dentro de un programa de patrocinio. Pero dicho esto, de lo que hemos hablado ayer y hoy, es de alguna manera lo menos importante. Para mí lo más importante es lo que hablábamos de patrocinio, es decir, ayer y hoy. Y yo insisto, insisto, decía Ander una cosa muy interesante, pero es que me lo habéis oído ayer y hoy. Me habéis oído la palabra tiempo un montón de veces. Esto requiere tiempo, requiere tiempo. Y está claro, y estoy de acuerdo con la mayor parte de las relaciones, que el mayor problema que tienen efectivamente es el personal y el tiempo. No el sentido común, que estoy seguro que lo tienen todas las personas que están aquí, ¿no? Pero si no invertimos tiempo sí que tenemos un problema. Porque ya no es una cuestión de que nuestro proyecto valga más o menos, es una cuestión de dedicarle un tiempo. Si no le dedicamos tiempo a construir un programa de patrocinio sencillo, conciso, en el que las pocas posibilidades que tenemos, los pocos activos que tenemos, los podemos poner en valor, ya no es una cuestión de imaginación. Es una cuestión de que no tenemos tiempo. Y el poco tiempo que tenemos, pues lo tenemos que dedicar al día a día, que es esa parte administrativa, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho esto, a mí me parece que desarrollar, por pequeña que sea la federación, pequeñas acciones de comunicación es muy sencillo, vuelvo a decirlo del tiempo, pero reflejar en esos pequeños vídeos, en esas pequeñas acciones, digamos, audiovisuales, hoy en día os aseguro, y yo hablo con patrocinadores, es lo que más les interesa. Y dice, joder, a través de las redes sociales es el que nos puedan preparar esos pequeños vídeos. Esas pequeñas, digamos, esas pequeñas comparecencias de los protagonistas de las acciones que vamos a organizar. O un deportista de una federación que diga, oye, gracias a la aportación que hace Hace Hoteles por poner una marca, oye, yo puedo desarrollar esta actividad durante todo el año y estoy tremendamente agradecido por la aportación que hace la federación esta marca. Y al final, poma, colocar el logo del patrocinador. Bueno, no lo sé, igual yo soy un marciano, pero a mí me parece que tener tres, cuatro acciones concretas que no nos van a llevar excesivo tiempo, pero tenerlas muy definidas y muy reguladas y poderlas poner en marcha, oye, a mí me parece que es muy sencillo, pero insisto, igual yo soy un marciano, yo creo que no, pero en pequeños proyectos yo veo que funciona muy bien así. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque las pequeñas acciones tampoco requieren unos presupuestos muy altos. Ayer comentaba que el mayor problema que podemos tener es no tener clara cuál es nuestra dimensión. Es decir, decía Ander, podemos hacer un evento de 200.000 y nos quedamos en 10.000. Coño, pues eso es que me parece que no tenías muy claro lo que querías organizar, porque pasar de un evento de 200.000 a 10.000, de entrada, es no tener muy claro lo que querías organizar. Entiendo que será un ejemplo, ¿no? Pero no os podéis lanzar a preparar un evento de 200.000 si al final solo vais a tener 10.000. Pues, hombre, el planteamiento ha sido erróneo de inicio. Por eso digo, lo primero que tenemos que tener es absolutamente claro lo que queremos hacer. Entonces, ahora vamos a ver un documento que os lo voy a enviar también y que os sirva de ejemplo, que ayer lo comentamos, un documento de cómo yo preparo los programas de patrocinio. Es decir, las pautas que yo utilizo para preparar un programa de patrocinio. Y me da igual, hace 30 años que ahora, evidentemente, lo adapto a qué? A la dimensión del evento, a la disciplina, etcétera. Pero unas pequeñas pautas que os pueden marcar la línea que tenéis que seguir cuando vais a preparar un programa de patrocinio. Y dentro de esas líneas está fundamentalmente el sentido común. Y el primero es saber cuál es mi dimensión. Saber cuál es mi dimensión. Y si soy capaz de poder llevar adelante esa actividad o ese evento. Si vais a hacer algo, y a mí, os lo dije ayer, cuando he hecho algo que no sabía si lo podía hacer, me he equivocado siempre. Siempre. Entonces, una de las cuestiones más importantes es la propia dimensión. La dimensión del evento y la dimensión de a quién va dirigido. No sé, pero yo creo que con pequeñas acciones. Así que, sí, me preguntan por ahí si pasarán todos estos documentos. Sí, sí, os los pasaremos. Ya os lo dije ayer y os los pasaré. Así que... A ver, ¿queréis que pasemos a ese documento que os decía? Sí, bueno, yo un poco también contestando aquí a Alfredo. Sí, Juan. Alfredo habla un poco de, bueno, de... Quiero entender que contar con un profesional, pues que mueva alguien esos temas. Bueno, en este sentido, en este sentido, recordar un poco lo que comenté al principio, que a partir de esta charla siempre hay posibilidad de que, Carlos, tú, bueno, pues puedas ir a tutorizar algún proyecto. Esto ya es un tema que llegues al acuerdo con la federación determinada y que valoréis un poco costes, pero que, evidentemente, si alguien también busca un profesional realmente que pueda mover un poco este sector, pues, bueno, aquí te voy a dar un ejemplo, ¿no? Otra cosa es que, bueno, que vosotros seáis capaces de lanzarlo por vuestra cuenta y que os metáis un poco en proyectos un poco de esta línea, ¿no? Y que yo creo que aquí también un poco la idea también va un poco en las dos líneas. En buscar asesoramiento, sobre todo en función del tipo de evento en el que os vais a meter, ¿no? Y en otras cuestiones, pues, puede ser un poco, pues, el que vosotros mismos tengáis ciertas nociones como para poder lanzaros y tener las cuestiones más básicas que implican un poco el presentar un proyecto, cómo presentarlo, personalizarlo, cuidar a un patrocinador, etcétera, etcétera. Me comenta luego Ander que quiere compartir pantalla. Entonces, Ander, si no te importa, cuando Carlos acabe con su última slide, con su última presentación, yo te puedo, que soy el organizador, te puedo dar permiso para que compartas tu pantalla. Bueno, un momento. Si tiene algo que ver con lo que has hablado, prefiero que lo haga ahora, ¿eh? Si no... Y así luego ya vamos de carrerilla, ¿eh? Bueno, entonces voy a tener que dar el rol de presentador a Ander, ¿de acuerdo? No podrás presentarlo tú hasta que te dé de nuevo. Espero un momentito. Perfecto. A ver, que no me líe, ¿eh? Que es la... Un momento, ahí te tengo que dar, espera un momento, que primero te tengo que dar, convertir en presentador, ¿vale? Ya que no se aprovechó entonces, pues, al menos que se aproveche aquí. Ahora puedes compartir pantalla. No sé si se aproveche. ¿Cómo va a estar? A ver, compartir. Como gaitas. Para la luz. Pues, nada, sin más, para que veáis, pues, imágenes que hicimos para vender esto de lo de la hospitalidad. Eso era la zona meta y los camiones rojos eran las zonas esas, hospitality o como le queráis llamar. Quiero decir que era una imagen, no sé cómo decirlo, corto y rápido para visualizarlo enseguida. Y luego incluso a cada esto, a cada casa comercial, pues, ¿cómo lo podía montar? Esto, lógicamente, todo hecho por un amigo, porque si hay que pagar este vídeo, pues, apague y vámonos. Así de claro. Pero eso, no sé si es por decir de alguna manera que estamos o alguno adelantados a algunas cosas de las que se están contando, que hemos intentado llevarlas a cabo y que no se ha podido, que no es tan fácil como, ah, haces esto y casi te vienen. Vas a buscarlos y no te van a poner impedimento. Pues eso, que ya veis que incluso con imágenes profesionales y demás, pues, que tuvimos nuestras problemáticas. ¿Te puedo hacer una pregunta, Ander? ¿Sí? Mira, ayer, si te acuerdas, obviamente no sabía que íbamos a hablar de esto. Yo comenté que, abierto a críticas, para mí una de las cuestiones que más me llama la atención y desde el punto de vista comercial menos me gusta, es la relación que hay entre la publicidad que se hace en las marcas vinculadas a los equipos ciclistas y a las propias competiciones de ciclismo. Creo que la notoriedad que tiene para las marcas estar en todo lo que rodea a los equipos ciclistas es muy escasa bajo mi punto de vista. Entonces, compartir contigo, es decir, primero, esto que tú presentabas entiendo que tenía un coste adicional sobre el propio patrocinio, me imagino, ¿no? Eso es. Bueno, era, o se metía dentro del patrocinio como, o sea, había varias fórmulas, como has dicho, las entradas del X-Gravity, lo de las motos. Pues, había varios rangos de precio con esto, sin esto. Y la pregunta es, porque quizás no lo he entendido bien, es decir, ¿esto formaba parte de la propia Vuelta a España o de...? Era un campeonato de España de mountain bike cross country, lo que es el mountain bike olímpico que se conoce. Entonces, dentro de la zona de paddock, igual que están los paddock, o sea, los palcos del Xadar... Ahora te entiendo. ...palcos que además tuvieran para poder exponer, porque es una prueba que reúne a bastante público. Entonces, eran palcos que además podían exponer las casas comerciales y así lo estimaban. Ahora te he entendido, porque no sé por qué había mezclado la Vuelta a España, perdóname. Sí, lo he mencionado yo porque la infraestructura no era cuatro carpas chameras, sino que era la misma infraestructura que se usa en la Vuelta a España. Sí, me imagino que sería la de Miguel y compañía, ¿no? Por lo que estás diciendo... Eso es, la de Miguel y Marino. Vale. Una otra pregunta que iba a hacer. Más o menos, ¿qué costo tenía una acción de este tipo? Sí, ¿nos lo puedes decir? Nada, estamos hablando de 4.000 euros y así, ¿eh? El fin de semana. Ya. Y todo lo que era... Que lo que había abierto y decías, 1.000 euros eran poco. Perdón. No, no, pero la pregunta es, todo lo que era, digamos, la aparición, es decir, yo como patrocinador te hubiera comprado la posibilidad de estar en esos soportes y supongo que además de poder invitar a mis clientes, a mis amigos, etcétera, es decir, cualquier tipo de acción comercial, me imagino que también tendría algún tipo de visibilidad, ¿no? Allá, es decir, mi marca, me la pondríais, al menos lo más valioso, etcétera, supongo, ¿no? Sí, eso es. ¿Y esto era un coste adicional para el patrocinador o no? Toda esa implementación. O sea, según lo que... O sea, había como rancos de precios. Ya. No lo sé, es que yo... No sé, no sé. No, si yo lo que iba es que las... No, que la idea es buena, pero que ¿quién las implementa? Si yo lo que te digo, tengo que estar peleando con todo... Sí, eso lo tengo. Tengo que implementar todas estas cosas, pero claro, que las implemente y que obtenga un resultado. Porque claro, si yo cojo y contrato a alguien, oye, hazme todo esto de marketing, pero no me saca un resultado, sale deficitario por todos los lados. Entonces, claro, que no es tan sencillo, que... Ah, si se hace ya con esto, tampoco digo, no has dicho en ningún momento, esa es una fórmula mágica, pero eso, que no es para nada sencillo porque en muchos casos las organizaciones y tal, se dispone de muy poco personal y sobre todo personal cualificado, porque el que tenga que organizar un campeonato de requirol, pues sabrán muy pocos qué hay que hacer. Entonces, que no es tan fácil... A nosotros nos pasó ese campeonato. Hicimos por primera vez retransmisión en directo, que no se había hecho nunca por streaming, pero retransmisión en directo. Entonces, claro, tú no puedes contratar a una productora, viene y te lo hace. No, no. A lo primero, por el tema económico no puedes... No puede venir alguien y hacértelo. Tienes que estar acompañándole a hacerlo. ¿Por qué? Porque el terreno lo conoces tú. Bueno, una serie de cosas. Lo que he dicho antes, claro, puedes hacerlo por 200.000 euros, pero como no tienes 200.000 euros, pues lo haces por 10.000, haciéndole tú, ayudándole a poner las antenas. Pues eso, que es que somos muy de andar por casa y eso que estoy hablando de un evento grande. Ya no te digo... Pero, Ander, no confundas lo de andar por casa de calidad en cuanto a tiempo se refiere. Primero, yo ayer dije que, a una pregunta de cuánto, quise decir, no, no, no porque sea un evento grande es más fácil. A veces es más difícil conseguir patrocinadores para eventos grandes que para eventos pequeños. Y me habéis oído un montón de veces el tema del tiempo. El tema del tiempo es un hándicap, eso es una evidencia. Lo que no os consentiría nunca es que no tuvierais calidad en el trabajo que vais a hacer, sea grande o sea pequeño. Sea presentar dos folios o sea presentar 17 folios. Lo único que pido es calidad, porque la mayor parte de los proyectos de patrocinio, por pequeños que sean, os aseguro que se quedan en el pintero y lo vamos a ver en el documento. De luego, lo vamos a compartir por la mala calidad de la presentación. Es decir, cuando a mí me llega un documento para analizar la conveniencia o no me patrocinio, me ponen a la atención del señor Elbetia, no sigo leyendo la siguiente línea. Porque si me va a atender, sea un proyecto grande o un proyecto pequeño, se presenta a mí como a la atención del señor Elbetia, ese nunca me va a atender bien, jamás. Y probablemente estaré perdiendo una buena oportunidad, quizás, porque no voy a leer el contenido. Si alguien se dirige a mí como señor Elbetia, es que no tiene ningún interés en que le patrocine. Porque ni siquiera he invertido 10 minutos en saber quién es la persona que va a decidir el patrocinio de esa acción. O el director de comunicación o el de marketing o la directora de patrocinios me da exactamente igual. Si la exigencia que alguien tiene consigo mismo a la hora de presentar un proyecto es dirigirte a alguien como señor Elbetia, es que no me va a atender bien, seguro. O por lo menos yo no valoro que me va a atender bien. Y os aseguro que la mayor parte de los patrocinios se quedan en el tintero precisamente por eso. Y quien se dedica a patrocinios ese error no lo comete porque tiene experiencia. Normalmente cometen ese error aquellos que sin tener experiencia no invierten un mínimo tiempo en poder conseguir que eso no suceda. Y os aseguro que errores de ese tipo se cometen muchísimos. Lo peor que puede entender alguien que va a patrocinar vuestro proyecto es eso. Es que lo único que necesitáis es solucionar un problema. Y no podéis mandar un documento que ponga la atención del señor Elbetia. Y eso pasa, y eso pasa. Entonces, hay que debilitar que hay tiempo. Sí lo he dicho un montón de veces estos días, pero eso es un hándicap, evidentemente. Ese es un hándicap. Pero contra eso, pues no lo sé. No lo sé. Poco puedo aportar. Y luego, Carlos, nosotros nos movemos en otro mundo. Por ejemplo, cuando has dicho lo de los coloridos y has comparado el tenis con la pelota, nosotros date cuenta que con el tipo de patrocinadores a los que llegamos, no es el Banco Nacional de París o como se llama, es el BNP, que suele salir mucho en el tenis y tal. Son pequeños logos que en muchos casos no tienen ni siquiera el logotipo vectorizado. No tienen... Ellos son los primeros que te exigen que tengan que salir con sus colores corporativos. Y tal, entonces, y probablemente la pelota les pase eso. A gusto harían seguro en la pelota lo de que todos tuvieran una imagen unificada, pero eso, que no es como... Que no es la misma categoría de sponsorización, las de un gran premio de tenis, que me da igual la final del manomanístico. No estoy de acuerdo contigo, Ander. He comentado hace un ratito que los patrocinadores hoy te exigen fundamentalmente no que seas un proveedor, sino que seas un asesor. Entonces, estoy seguro que tú a un patrocinador, y además, fíjate, me estás diciendo un patrocinador que ni siquiera tiene su logo vectorizado, pues, hombre, si es capaz de exigirte que salgan sus colores, es porque tiene ciertos conocimientos, evidentemente, ¿no? Y eso chocará con que no tenga su logo vectorizado. Pero en cualquier caso, te aseguro que en la mayor parte de las ocasiones, en la mayor parte de las ocasiones, si tú a un posible patrocinador o colaborador le dices que va a salir y se le va a ver mejor de esa manera, pues, quizás sea una capacidad de convencimiento, no lo sé. Igual yo ya la tengo bastante evolucionada. Pero cuando yo le digo a un posible patrocinador de un evento, por pequeño que sea, que es mejor que salga de una determinada manera, porque entiendo que se le va a ver mejor y que estéticamente va a estar más adaptado al soporte, pues, en la mayor parte de las ocasiones me dicen que sí. Me dicen que sí. No es una cuestión de que salga PNP o no. En eventos muy pequeñitos, los logos son del mismo color. Y yo estoy seguro que la gente de la pelota no pone los logos del mismo color porque nadie que está vinculado a ese proyecto es capaz de decírselo a sus patrocinadores. Y esto ya es una opinión muy particular, pero que evidentemente la defiendo en cualquier sitio. Creo que la pelota es sinónimo de maltratar a sus patrocinadores, al nivel que yo conozco, por lo menos. Al nivel que yo conozco. Bueno, ponemos el documento. El cambio entonces otra vez, ¿de acuerdo? Venga. ¿Qué tiempo tenemos? ¿Cuánto? El que considere, el que considere la gente. Son y cinco. Vale. Es un documento un poco extenso, pero me explico. Está lo suficientemente claro, entiendo, como para que luego, leyéndolo, os resulte ese tío común. Porque no dejan de ser mis apuntes puestos en más bonito, ¿no? Y a partir de ahí, y a lo que decía Juanto, yo no tengo ningún problema, os lo comenté ayer, y no me estoy vendiendo, sino todo lo contrario, porque lo haré de manera absolutamente desinteresada. Si alguien tiene cualquier pregunta, cualquier cuestión, me tenéis a vuestra entera disposición, e insisto, de manera absolutamente desinteresada. O sea, que por ese lado, pues, a vuestra disposición. Bueno, mirad, había preparado este documento, bueno, había preparado, no, he preparado, que es justamente esto, ¿no? Es decir, patrocinio de la teoría a la práctica. Lo que os decía, estos no dejan de ser un poco mis apuntes, ¿no? Es decir, al final, patrocinar una actividad parte de una idea, es decir, no hay proyecto si no hay idea previa. Difícilmente vamos a construir algo si no hemos pensado en ese algo, ¿no? Bueno, entonces voy a hacer tres fases muy sencillas de la idea del proyecto. Bueno, digo, antes de preparar un proyecto, tenemos que preguntarnos nosotros mismos, examinarnos, y responder a unas preguntas que, por cierto, nos harán nuestros posibles patrocinadores. Y esto está un poco enlacado con lo que dice Ander. Es decir, no tenemos tiempo, nuestra estructura es la que es. Entonces, bueno, pues respondiendo a estas preguntas, pues podremos aterrizar para definir si somos capaces de poner en marcha un proyecto, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Quién puede recomendarnos? ¿Qué estructura hay que formar parte de nuestro equipo? ¿Dónde nos ubicamos desde el punto de vista espacial? Tener claro el producto y el producto que queremos desarrollar. Si podemos con él, no hagáis nunca nada que no tengáis claro que vais a hacer bien porque os vais a equivocar. ¿A quién queréis presentar? ¿Lo que queremos comunicar? ¿Y los objetivos que pretendéis? Esto, ¿eh? Estas nueve cuestiones son básicas a la hora de preparar un proyecto. Cuando nosotros vamos a preparar un proyecto, debatimos sobre esto. Y la mayor parte de las veces los proyectos se quedan en el tintero. ¿Por qué? Porque no tenemos claro que queremos comunicar, no sabemos a quién puede gustarle o no, si podemos o no con él. Estas son cuestiones que tenemos que debatir. Una, dos o diecisiete personas. Oye, yo soy único haciendo un proyecto. Pues, debato sobre esto y esto me va a dar respuestas para ver si realmente puedo poner en marcha un proyecto. Si no contesto a esto de manera afirmativa o positiva, no me lanzo a la aventura porque me voy a equivocar seguro. Y sobre todo, esto es muy importante. Si podemos, con él. Si podemos, con él. Porque nuestros patrocinadores nos van a preguntar estas cosas y tenemos que darles respuesta. Bueno, si somos capaces de contestar de manera afirmativa a esto, por eso os digo que es un documento muy sencillo y que os puede servir de guión, ¿no? Estaremos, digo, preparados para dar forma a nuestro proyecto. Y en nuestro proyecto, cuando yo voy a presentar el proyecto de patrocinio a alguien que va a estudiar si es conveniente o no apoyarlo, le cuento todo esto, ¿quién soy? ¿A qué me dedico? ¿Qué histórico tengo como organizador? ¿Y cuál es la reputación? Si tengo acciones previas vinculadas al mundo del patrocinio, incluso las señalo, ¿no? ¿Qué capacidad tenemos? Si hay experiencias semejantes a la nuestra, imaginaros que mañana queréis organizar un evento en Pamplona, nunca se ha hecho aquí, pero sabéis que se organiza uno similar en Murcia y tiene muchísimo éxito. Bueno, pues decir que en otras ciudades funciona muy bien y que quizás aquí también funcionaría. ¿Qué ventajas ofrecemos a nuestro patrocinador al asociarse? Fijaros que lo pongo entre comillas. ¿Por qué es interesante que te asocies a nuestro proyecto, no que nos soluciones un problema? Si hay información gráfica relacionada con nuestro evento. Hoy es la tercera, la cuarta edición que lo hacemos. Venga, documentos gráficos de cómo hemos hecho esas tres primeras ediciones. ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Y a quién lo vamos a dirigir? Son pautas fundamentales que un posible patrocinador tiene que conocer. ¿Cuánto cuesta y cuánto que pido? Cada vez están más preparados. A un patrocinador no podemos ir a decirle apórtanos mil, cinco mil o diez mil. Y te va a decir, ¿y en base a qué? ¿En base a lo que me ofreces o en base a cuánto cuesta el evento? ¿Quién nos apoya? Tanto entidad como cantidad a los patrocinadores. No hay problema en que les mezclemos con otros. Evidentemente, si son competencia, no. Esto no quieren, pero saben que tienen que estar con otros patrocinadores. El Betia ya sabe que hay otros patrocinadores pequeños que sumando posibilitan que el equipo juegue. Si solo fuera con el dinero del Betia, no podría jugar a ese nivel, indudablemente. Esto tenemos que contemplar en nuestro proyecto a la hora de hacerlo desde el punto de vista gráfico. Y esto es muy importante. Son cuestiones de sentido común que las tenéis todos en mente, pero que nos las tienen que recordar. ¿Qué queremos comunicar y qué queremos conseguir? Simplificar el mensaje, por muy complicado que sea. O sea, organizar la información. A un patrocinador, lo que tenéis que contarle es vuestro proyecto, de tal manera que cuando os vayáis o cuando se lo hayáis enviado y se lo hayáis explicado, simplemente con darle un vistazo tenga claro perfectamente que le habéis contado, qué objetivos tenéis, cuándo lo queréis hacer. Esto es fundamental porque un patrocinador lo que no quiere después es perder el tiempo o invertir tiempo. Hoy explícame, dejadme de explicar, el documento tiene que ser un recordatorio de la conversación que hayáis podido tener. Y por lo tanto, organizar la información es importante. Lo mismo que considero unidad, por extenso que sea. Bueno, esto ya, si veis las faltas, que en muchas ocasiones ya no os hablo de la atención del señor el Betia, que eso ya es el cómodo de los colmos, pero bueno, corrección en el diseño, dramática, etcétera. Valorar qué tipo de presentación. Mira, el mundo del deporte es muy rico en imágenes, muy rico en imágenes. Y por lo tanto, a la hora de presentar un proyecto de patrocinio vinculado al mundo del deporte, yo selecciono siempre imágenes por encima del texto. El texto tiene que ser un acompañamiento a la imagen. Igual hay otras disciplinas que no son tan ricas en imágenes desde el punto de vista gráfico. Pero evidentemente el mundo del deporte es muy, muy, muy rico en imágenes, espectaculares, etcétera. Por lo tanto, la presentación tiene que estar directamente relacionada a esto. Bueno, diversificar y seleccionar y segmentar los potenciales patrocinadores. Mirad, salte un poquito este documento. Paso a otro documento, que os lo dije ayer. Mirad. Aquí tenéis, este es un documento que lo tenéis en internet. Patrocinios en España vinculado al mundo de los seguros. Mirad, aquí tenéis. Marcas aseguradoras. Y los patrocinios, ¿qué hacen? Insisto, esto está en internet. Esto está en internet. Por lo tanto, vais a organizar un evento y decís, joder, yo creo que en el evento que vamos a organizar, una aseguradora sería interesante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en una prueba de running, pues, joder, queremos que los participantes puedan tener un seguro. Oye, vamos a ver qué patrocinan los seguros. Si veis aquí, es, oye, mira, algún patrocina esto. Y este dice, y resulta que el 70% de los patrocinadores patrocinan pruebas de running. Y dices, coño, mi cliente potencial para una prueba de running es una aseguradora. ¿Por qué? Porque ya veo que la mayor parte de los patrocinios vinculados al running vienen de aseguradoras. Pero, insisto, Ander y compañía, es una cuestión de tiempo. Y yo esto no lo podía hacer y ahora lo pudo hacer. Por lo tanto, eso es, es una cuestión de tiempo, ¿no? Pero documentos de estos tenéis en internet un montón, un montón. Bueno, conseguir complicidad en los medios de comunicación, esto es una obviedad. Si podéis llegar a un acuerdo de intercambio con un medio para que os ceda espacios a cambio, evidentemente, de considerarlo un medio oficial del evento, pues, hombre, es atractivo. Porque aunque los medios de comunicación, los escritos no se lean en exceso, se lee, es una obviedad. Para un grupo de edad, quizás, ¿no? O podéis llegar a un acuerdo de intercambio con la radio o con una televisión. Todo lo que sea decirle a un patrocinador que va a tener soportes en los medios es bueno. Yo nunca he dicho que sea malo. He dicho que los modos de comunicar han cambiado. Y hay ahora unos más interesantes que otros, ¿no? Y muy importante esto, incrementar la implicación de los patrocinadores. Por esto que pongo al final, no son la solución momentánea de un problema, es decir, nuestro problema financiero. No, no, son nuestros socios. Y deben implicarse en el desarrollo del PIB, por pequeño que sea. Estos son pautas fundamentales para trasladar una idea. No somos capaces de ponerla en marcha, no la hacemos. Somos capaces de ponerla en marcha, esto tenemos que contar en nuestro proyecto y así lo tenemos que diseñar. Estos son pautas de estilo que ya un patrocinador, cuando vea el documento, va a decir, igual no me interesa el proyecto, pero, coño, esta gente me lo ha presentado muy bien. Ya tenéis un paso, por lo menos el que lo vea. Y si además habéis seleccionado o diversificado vuestros posibles patrocinadores, tenéis más posibilidades, aunque no es fácil, evidentemente, de que se casen con vuestro proyecto. ¿A quién podemos dirigirlo? Siguiente paso. Identificar los patrocinadores es una tarea costosa, pero, sin embargo, le tenemos que dedicar tiempo a ello. ¿Por qué? Porque con el tiempo, una buena agenda de patrocinadores, de las personas que dirigen los patrocinadores, nos va a ahorrar mucho tiempo. Tanto en cuanto pueden tener la capacidad de repetir si la actividad que han patrocinado les interesa. El organizar un evento y el olvidarnos de todo cuando ha terminado el evento es un error. No, no, tenemos que apuntarnos todo. ¿Con quién hemos hablado? ¿Quién nos ha dicho que sí? ¿Quién nos ha dicho que no? ¿Por qué nos ha dicho que sí o con él? ¿Cómo lo hemos atendido? Nos ha robado un montón de tiempo. Cuando yo voy a organizar una actividad que la he organizado en ediciones anteriores, cojo el cuaderno de la edición anterior y miro lo que he hecho, cómo lo he hecho, qué ha salido bien, qué ha salido mal, con quién me he puesto en contacto, con quién no, qué me ha dicho, qué sugerencia me ha hecho. Tiempo. Pero, efectivamente, es eso, tiempo. No cometer el error de enviar el proyecto de manera indiscriminada. Lo comentamos ayer, pues porque la imagen que estamos dando no es buena. Estamos dando la imagen de que queremos solucionar un problema y tener claros los objetivos nuestros y que coincidan con los objetivos de nuestro posible patrocinador. Y resumo, la relación con los patrocinadores no termina con la firma del acuerdo. Comienza, comienza. Bueno, ¿por qué patrocinan las marcas? Pues por cosas como estas, al margen de las relaciones personales que en algunos casos, evidentemente, condicionan a favor los patrocinios. Pero estamos hablando de la racionalidad de los patrocinios, ¿no? El posicionamiento, bueno, pues hemos hablado estos días del Betia, es una realidad. El Betia se quiso posicionar aquí y lo que hizo fue casarse con un proyecto con el que ha ido creciendo. La oportunidad, hoy, el año que viene, nos adjudican la organización del Campeonato de España de no sé qué. Y hay marcas que dicen, mira, una oportunidad de tener notoriedad, que es lo que viene detrás, justamente porque se va a celebrar un acontecimiento interesante para la ciudad, para la comunidad o para el país, lo que sea. Identificación con un espacio geográfico. Hay muchas compañías que hacen esto. Dicen, bueno, yo llevo muchos años aquí, me apetece devolver de alguna manera todo lo que la sociedad y la comunidad me ha ofrecido y decido casarme con diferentes proyectos. Siempre me ha llamado la atención, por ejemplo, que la única marca de coches que no se ha involucrado desde el punto de vista de identificación con la ciudad donde está es Volkswagen. Todas las marcas de coches de este país se han involucrado con proyectos deportivos de sus comunidades. Citroën, Opel, Ford, sin embargo, Volkswagen aquí casi nunca se ha involucrado con nadie con contenido, o sea, digamos, con cintura, con solvencia. Obviamente, también la afinidad a la temática del proyecto. Difícilmente, con una marca de gasolineras, o sea, había, por ejemplo, se va a casar con un proyecto infantil, pues no tiene mucho sentido. Coinciden, los públicos usuarios, y esto último, yo creo que, bueno, cada vez está tomando de verdad más, es más real, ¿no? Antes lo de la responsabilidad social, bueno, tenía una buena venta desde el punto de vista, digamos, mediático, pero no sé si coincidía con la realidad. Yo creo que ahora sí, Este año hay muchos proyectos que han asumido, de verdad, muchas compañías, perdón, que han asumido de verdad que esto es una cosa importante, ¿no? Dentro de esos programas de patrocinio. Bueno, ¿por qué seleccionan las marcas? Fundamentalmente por esto, porque los valores y los objetivos de la empresa coinciden con los del evento, porque son coherentes con otras acciones de patrocinio. Si tenéis una marca que patrocina, pues todo, pruebas de running, pues hombre, de repente, patrocina una de ciclismo, pues, bueno, pues igual sí lo hace, pero normalmente las marcas, ¿por qué el Betis ya está en el mundo del valor humano? Bueno, pues porque ha encontrado un buen sector ahí y apuesta por eso, ¿no? Importantísimo, atención de quién recibe a quién aporta, si un patrocinador no percibe que le vais a atender, complicado, presupuesto coherente, no podéis ir con un programa de patrocinio y un patrocinador dice, coño, si esto que van a organizar, no sé si tiene mucho sentido con esto que me piden, pues cada vez están más preparados, sin duda. Posibilidad de continuidad en el tiempo, un patrocinio cuando se consolida, cuando tienen la posibilidad eso de tener continuidad porque un patrocinio consolidado con el tiempo pues suena, empieza a sonar. 14 años ya es mucho, evidentemente, pero los patrocinios 3, 4 años suelen ser realmente lo atractivo, ¿no? Y si es compartido, es decir, si los patrocinadores están con otras marcas, evidentemente quieren tener también su protagonismo, su identidad propia, ¿no? Y esto último pues también es una olvida, ¿no? Si el patrocinio tiene interés en los medios de comunicación, de dos maneras, Una, porque hemos llegado a un acuerdo con la parte comercial del medio que nos permite utilizar unos espacios a cambio de tener también una presencia y evidentemente pues que tengamos claro que el público en virtud del evento que vamos a organizar pues va a apoyarlo, va a asistir, etcétera, ¿no? ¿Eh? Bueno, cuando tengamos la posibilidad de reunirnos ya con alguien que va a decidir la posibilidad de patrocinarnos, pues mira, toda esta información que podamos tener de la empresa nos viene muy bien. Hoy en día tenéis internet y en mil posibilidades ponéis palabras claves y tenéis un montón de información, ¿no? ¿Qué tenemos que saber de aquel con quien nos vayamos a sentar? Pues todo esto, ¿no? Nombre, la denominación, la dirección, quiénes son los que deciden, el sector en el que se ubica, ámbito geográfico, porque seguro que un patrocinador nos va a lanzar pequeños anzuelos, ¿no? Para ver si realmente hemos ido a verle porque consideramos que es un socio y no aquel que va a solucionarnos un problema y por lo tanto no tiene mucho interés en vincularse a nuestro proyecto o realmente eso, lo queremos como socio. Nos va a lanzar pequeños anzuelos, a ver si picamos. Oye, ¿y por qué has venido? Imaginaros que os vais a sentar conmigo, que soy el responsable de la votación de una compañía y lo primero que os pregunto, oye, ¿y por qué has pensado en mí? Pues la mayor parte de las veces os estaré desarmando, coño. Pues tenemos que preparar un poquito, dar la sensación y mostrar la realidad de que nos hemos preocupado de conocer quién es esa compañía, a qué se dedica, más allá de que nuestro objetivo final sea evidentemente el llevar a un acuerdo con la propia compañía, ¿no? Bueno, lo más importante digo es dejar claro que no hemos venido a pedir sino ofrecer la posibilidad de participar en el proyecto. Bueno, como es un documento, insisto, muy sencillo de leer y que es de sentido común, pues lo vamos pasando, ¿no? Bueno, lo vamos a exponer, pues hay que mostrarse activo, seguro del proyecto, si no estáis seguros del proyecto que tenéis entre manos, os van a desarmar en segundo y medio. Solitar a nuestro interlocutor que nos diga qué opina del proyecto, cómo lo podemos mejorar, etcétera, qué aspectos y rasgos lo hacen en interés respecto a otros y señalar las ventajas, el retorno y los beneficios que ofrece, ¿no? Digo, la firma de la cuerda constituye el principio de la relación y no el final, solo me lo habéis oído 30 veces estos días, ¿no? y quien nos apoya tiene que estar más que atendido, ¿no? Al patrocinado hay que conseguirlo, pero fundamentalmente mantenerlo, ¿eh? Bueno, y si llegáis aquí, os lo decía antes, habéis obtenido un éxito momentáneo, habéis conseguido financiación, pero ahora tenéis lo más importante, implantar el evento, desarrollar y evaluar el propio evento, ¿eh? ¿Y cómo se puede hacer esto? Mirad lo que pongo en grande, poner en marcha el proyecto y activar el patrocinio es lo más apasionante, porque hemos conseguido lo que necesitábamos, recursos y alguien que nos va a apoyar en el desarrollo, ¿eh? El mayor reto, además de agarrar el proyecto, es atender de manera correcta a quien lo va a apoyar y quien se ha convertido en nuestro socio. Obviamente, esto también es el sentido común, el nivel y tipo de atención varía dependiendo del contenido del acuerdo, no es lo mismo alguien que aporta X que uno que aporta X menos 5. Y, por supuesto, lo que os dije ayer, mirad, a las instituciones, también hay que atenderlas. ¿De manera diferente? Sin duda, pero hay que atenderlas. El dinero a las instituciones es dinero de todos, ¿eh? No viene del cielo. Y no pensemos que porque las instituciones son etéreas en muchas ocasiones y no tienen nombres y apellidos, que tampoco es cierto, porque las tienen, evidentemente, los ordenadores en la administración no van solos, ¿eh? En la administración está Juan To, Felipe, Luis y Antonio y tienen los recursos que tienen y las herramientas que tienen, pero los ordenadores no van solos, ¿no? A las instituciones también hay que atenderlas. Y señalo aquí que lo hablamos también ayer, que no es sencillo, sobre todo si el evento, la actividad es pequeña, pues poder ofrecer un retorno tangible. Pero sí que nuestros patrocinadores, por pequeños que sean, nos van a exigir una pequeña información en la que les mostremos cómo les hemos atendido, por qué les hemos atendido de una manera o de otra, que el soporte que les dijimos que iba a estar haya estado y les podemos sacar una fotografía de ello, ¿eh? Y pequeñas, como decía, pequeñas grabaciones que se puedan hacer terminando con el logo de nuestro patrocinador. Podemos hacer un montón de cosas, ¿eh? Así que, bueno, pues es un documento muy sencillo, insisto, que estos son los apuntes que yo utilizo cada día que tengo que preparar un programa de patrocinio. ¿Es obvio que tengo un poco más experiencia que vosotros? Pues entiendo que sí, pero este es el guión que yo utilizo, este es el guión que yo utilizo y si os salís de estos parámetros, pues os vais a equivocar bajo mi punto de vista. Lo que tenéis que hacer es adaptarlo a vuestra dimensión, al proyecto que tenéis, a las posibilidades que tenéis, pero la manera de trabajar que les gusta a los patrocinadores es fundamentalmente esta. ¿Hay patrocinadores que se mueven por impulsos curiosos? Pues evidentemente los hay, pero de alguna manera cuando hablamos de un patrocinio racional, de un patrocinio normal, pues deberíamos trabajar con estos parámetros. ¿Preguntas? Sí, pues yo estoy bastante de acuerdo en prácticamente en todo lo que has dicho. Lo único, si Juan tú me deja compartir pantalla, voy a poner también un ejemplo de lo que comentabas, también de corregir el error. David, entiendo que además del balón humano te gusta el mundo del motor, ¿no? No, no. Ah, no, coño, ese asiento que tienes ahí parece de un F1, joder. ya está David, ya puedes compartir. Pues aquí, si lo veis, no sé si lo veis ahora, es una página web, unas fotos. Lo vemos, perfectamente. Vale, pues esto son hace dos años, hicimos pues la presentación de nuestras elecciones para el campeonato España y pues dijimos, bueno, vamos a colocar los patrocinadores que hicimos, los colocamos ahí detrás, en dos, esto a cada lado, con unas pegatinas y tal. ¿Qué ocurrió? Que llegaron los periódicos, nos sacaron sus noticias, muy bien, perfecto, nos dieron difusión, pero las fotos salían recortadas, no se veía ningún patrocinador. El año siguiente hicimos lo mismo, pero las pusimos al pie y esta vez, pues yo creo que sí que salieron y al menos de esta forma que los recortes, pues ya se ven tus patrocinadores. Quizás para el periódico no sea tan bonito porque salen patrocinadores y el periódico solo quiere que se vea, pues la gente imagino, ¿no? Pero bueno, y eso por un lado, que lo corregimos para que se vieran. Y por otro lado, comentarte lo mismo que decías del micromecenazgo, en los pueblos, que al final muchos patrocinadores pequeños que ayudan cada cual en lo que pueden. Aquí nosotros, por ejemplo, pues tenemos un montón y lo que dice, pues cada cual tiene pues su logo, comentaba también Ander, en su color, sin vectorizar y tal. ¿cómo haces para ponerlos? Que al final tienen que estar todos, no te puedes dejar a ninguno y que se vean a todos, que no pongas solamente los importantes, el gobierno, el este, el otro y ya está. O sea, ¿cómo haces para darles visibilidad de forma un poco más limpia y que no quede tan apelotonado? ¿Me estás preguntando? Te pregunto. Bueno, primero importante, lo que te tengo que hacer es primero felicitar, primero por la capacidad que has tenido de invertir un tiempo en pensar cómo vas a tener más rentabilidad para tus patrocinadores y segundo, en ese criterio que has utilizado en poner a las elecciones en la primera fila a las personas con las manos en las rodillas y las de la parte trasera entre cabeza y cabeza a pesar de que en sus chandas no tenían el logo del patrocinador. Dicho esto, lo que te tengo que felicitar es por la capacidad que has tenido de adaptarte inmediatamente a un problema que has detectado porque los periódicos te han recortado las fotos laterales y ¿qué has hecho? Ha sido cambiar inmediatamente y adaptar tu modelo a este. Está claro que a los periódicos no les gusta que salgas, ya, pero es que prácticamente les has obligado a que te salgan, ¿no? A partir de ahí, mira, en proyectos tan pequeños como estos que a mí me gustaría estar de otra manera y que, por ejemplo, este soporte fuera oscuro, imagínate, azul oscuro y que los logos de los patrocinadores estuvieran todos en el mismo color. La primera pregunta que te tengo que hacer, ¿les has dado esa opción a tus patrocinadores? Porque igual no se la has dado. Vale, pues, pues, ¿yo qué haría? En la próxima ocasión cogería este soporte y lo haría así y de la otra manera que yo te estoy diciendo y le daría opción a los patrocinadores a decir que entiendo que se les ve mejor de la otra manera, pero es una opción mía. Por lo tanto, sería una evolución más. A partir de ahí... Carlos, un apunte muy rápido sobre este comentario que ya que está Juan aquí, el gobierno nos prohíbe cambiar los colores del logo, tiene que ir en unos colores y demás determinados, por poner un ejemplo, porque veo el logo del gobierno en Navarra ahí en medio. Pues no debería porque la imagen corporativa del gobierno de Navarra está absolutamente adaptada a todos los soportes y lo único que no te permite es que cambies los colores originales, entiendo, bajo mi punto de vista y yo los utilizo de muchos colores porque hace 15 días utilicé el logo del gobierno de Navarra todo en negro incluido el escudo y estaba absolutamente aprobado por parte del gobierno entre otras cosas porque está en su manual de identidad. Otra cosa es que no te deje utilizarlos con determinados colores o mezclándolos entre ellos bajo mi punto de vista pero desde luego el manual de identidad del gobierno de Navarra te permite utilizar monocolor sin ningún problema e insisto en el manual de identidad del gobierno está, ¿eh? Sí, este día mandaron un correo incluso... Dando un poco lo que dices de hecho está el otro logo que es por ejemplo rojo y con las letras y el escudo en blanco es decir también se utiliza con mucha frecuencia ¿no? O sea que... Bueno, entiendo por ejemplo las federaciones quizás habéis visto estos días que a través también del instituto y del servicio Navarro de Empleo se ha puesto en marcha un curso para deportistas de alto rendimiento y si os fijáis en el soporte que os llegó el logo del gobierno de Navarra está todo en negro incluido el escudo porque está adaptado a un soporte que utiliza esos colores y respeta perfectamente el manual de identidad del gobierno Yo en ese sentido Carlos te quería pedir de opinión ¿qué te parece aquí el hecho de que todos los patrocinadores estén prácticamente en un mismo nivel en cuanto a tamaño en cuanto a posicionamiento que es lo que yo quizás no veo claro de hecho por ejemplo cuando tú estás vendiendo la imagen de un equipo o compartiendo los espacios en una camiseta lógicamente no vale lo mismo que vaya en el centro en el pecho en grande y vaya solo a que vaya en la manga o a que vaya en la parte baja de la espalda entonces no sé en una situación de estas tú también lo tendrías en cuenta ¿no? ¿qué opinión tienes a esto? Yo vamos a ver yo creo que aquí yo creo que aquí habría una mejora es un poco lo que hemos comentado yo intentaría hacerlo desde el punto de vista estético todo monocolor pero hay una cuestión que la dije ahí y la vuelvo a repetir los patrocinadores en muchos casos en proyectos pequeños se les llama patrocinadores por la propia denominación pero no dejan de ser desde el punto de vista de contrapartida hacia ellos colaboradores insisto lo que decía y lo vuelvo a decir muchos de esos colaboradores muchos de esos pequeños patrocinadores lo único que nos piden es una relación emocional es decir tener la sensación de que el dinero que nos aportan no se aporta simplemente porque es un atraco a final de año y como lo tenemos que hacer pues con pequeñas acciones de este tipo es decir yo estoy seguro que ningún patrocinador nos va a reprochar por estar aquí de una u otra manera porque lo que hemos hecho con los conocimientos que tenemos y con las herramientas que tenemos y con el tiempo que tenemos es preocuparnos de que de poder hacer una fotografía en el que estén todos los pequeños colaboradores todos los patrocinadores es decir lo que va a valorar es el tiempo que le dedicamos más allá de llamarle dos veces al año para recordarle que nos tiene que dar mil mil quinientos o dos mil a partir de ahí que podemos mejorar estéticamente esto bajo mi punto de vista sí bajo mi punto de vista sí por ejemplo de la manera que os he dicho yo que haría pues imaginaros aquí tenemos todos los patrocinadores bueno pues yo también los individual los individual haría es decir cuántos patrocinadores tenemos ahí imaginaros que 15 bueno pues yo igual haría 15 fotografías y cada una de ellas con uno de los patrocinadores en grande imaginaros que este soporte que tiene más o menos calculo unos tres metros aproximadamente bueno pues quizás lo haría más pequeño y haría uno con el gobierno de Navarra Juegos Deportivos Instituto haría otro con Ida Binter Sport haría otro con Select haría otro con Peñalén y a cada uno de los patrocinadores les entregaría una fotografía corporativa con su logo es obvio que una fotografía como esta con todos los patrocinadores hay que hacerlas indudablemente sí pero yo individualizaría y ayer os dije y qué haría pues igual pues la Federación Navarra de Balón Mano cuando va a terminar el año oye pues reunir un día a sus patrocinadores a todos los que tiene aquí oye poder hacer un pequeño acto corporativo que además lo voy a intercambiar y a cada uno de mis patrocinadores les entregaría una fotografía en cartón pluma de 60 por 40 pues oye en agradecimiento por tu colaboración con la Federación y le entregaría obviamente la fotografía donde está en ese soporte solo su logo claro que sí claro que se pueden hacer acciones de este tipo lo único que va a valorar el patrocinador de esta dimensión es que nos ocupemos de él que le atendamos y con dos o tres pequeñas acciones al año os aseguro que eso se consigue estoy absolutamente convencido vale pues muchas gracias Carlos la verdad es que sí que llevas razón y lo tendremos en cuenta y otra cosa que quería hacer un inciso has comentado y también lanzárselo a Juanto que por qué no aparecen los patrocinadores en el chándal en nuestras elecciones y si no me equivoco porque yo el tema este de las subvenciones yo no controlo creo que no se nos permite colocar patrocinadores en las ropas de selecciones por el tema de que las selecciones no pueden estar patrocinadas no sé si me equivoco porque yo el tema este no lo controlo bien pero si Juanto nos puede indicar algo eso, eso, oye eso supongo que te referirás a las selecciones de Navarra porque como vayas a la selección española de tu disciplina no le cabe un milímetro por ningún sitio claro porque creo que la selección española no recibe esas subvenciones para sus selecciones porque lo que recibe por sus patrocinadores es más que lo no David no David no mezclemos cosas bueno yo creo que este tema es un tanto más complejo aquí nos encontramos con lo que es la ley de subvenciones y la ley de subvenciones viene a decir por una parte que únicamente te va a cubrir el déficit de un proyecto ¿de acuerdo? entonces yo lo que siempre estoy recomendando a las federaciones es que cuando hay un patrocinador sea un patrocinador general si tú un patrocinador lo vinculas a un proyecto concreto te figura como ingresos con lo cual siempre lo que vas a recibir va a ser menos entonces el que lo presentes como patrocinador de la federación está bien pero sería más discutible el que lo presentes como patrocinadores de las elecciones e incluso el que las elecciones sería también más discutible que las elecciones que son una función delegada nuestra en la que prácticamente van al 100% pues de alguna manera vayan a editar todo este patrocinio eso sería pero bueno creo que se nos escapa un poco de lo que es el tema de hoy el tema es un poco más complejo que todo eso y sobre todo nos viene contando por lo que es la ley de la solución oye yo estoy viendo ahí donde el chat que hay 32 no sé si hay preguntas vamos yo no tengo ningún problema y además no tengo hambre con lo cual os contesto a todas sin ningún problema por mi parte lo que digáis yo creo que son temas que ya los habíamos comentado un poquito referencia otra vez al logo a los colores del logo que no se puede en azul lógicamente ese tema ahí no puedes cambiar los colores como sea y luego comenta Ander que su truco a ese nivel es tirarle probabilidad cuanto más chavales y chavalas tienen más fácil es que haya gente en su entorno con posibilidades de ayudarte de patrocinarte y bueno y que de todas formas es un poco más complejo en el caso de las federaciones porque de alguna manera ese vínculo emocional es más fácil que se tenga con lo que es el club que con lo que es la propia federación y bueno sin duda volvemos otra vez un poco a la reflexión con la que partíamos desde el día de ayer el que a veces parece que tenemos que competir con un patrocinador pues contra un club de nuestra propia federación tal y vuelvo a recordar un poco el ejemplo también que poníamos con el Betia que pues bueno que es patrocinador de un club masculino otro feminino de la federación de los árbitros y tal bueno eso implica evidentemente también más recursos por parte de ese patrocinador pero bueno creo que que pueda haber como bien comentabas ayer fórmulas en las cuales pues bueno el asociarte con alguien con tu propia federación con tal club con tal y que puedan permitir pues bueno patrocinios de alguna manera que impliquen a todo un sector y que y que bueno y que sean aprovechados tanto por federación como por club y bueno Alfredo va un poco en la misma línea que es más fácil conseguir un patrocinio para un club que para una federación y bueno en este sentido yo 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 creo que sí sobre todo porque la actividad de un club es más recurrente a lo largo de una temporada y por lo tanto te da más posibilidades de desarrollar ese programa de patrocinio pero también soy un firme convencido de que la unión hace la fuerza y digo lo que dije ayer yo prefiero el 30% de 100 que el 50% de nada y a mí me parece que que las federaciones deberíais reflexionar en 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 la posibilidad de preparar un proyecto común de patrocinio y no competir entre vosotras yo lo haría o yo lo exploraría evidentemente pero eso ya no es una cuestión no es una cuestión mía ¿eh? y os pongo un ejemplo cuando surgió el lado cinco o seis años antes de Barcelona 92 enseguida se dio en cuenta que había sido un error venderlo de manera individual porque no tuvieron ningún problema para encontrar patrocinadores para las federaciones más importantes pero los de colombicultura o tiro con arco por poner un ejemplo se las vieron y se las desearon a partir del lado 96 los programas de patrocinio eran colectivos es decir los recursos que el lado obtiene son para todas las federaciones y habrá luego técnicos que determinarán en virtuza resultados etcétera 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 cómo repartir los ingresos pero se dieron cuenta inmediatamente que había sido un error este planteamiento inicial porque las federaciones más potentes enseguida tuvieron sus patrocinadores pues eso tiro con arco por poner una pero bueno pues una realidad o esa o colombicultura etcétera pues se las vieron y se las desearon ¿no? y parece lógico ¿no? parece lógico ¿eh? de hecho esa es un poco la fórmula que se sigue la fundación Miguel Induray ¿no? que es un poco nuestra fundación pública en la cuarta nacionales privados y desde la que pues bueno tenemos también recursos para luego estas ayudas a deportistas y a determinados programas bueno no sé si hay alguna aportación más si alguien quiere preguntar algo bueno insisto que a mí me tenéis a vuestra disposición encantado de aportaros mi experiencia de daros mi opinión bueno yo soy absolutamente accesible como no puede ser de otra manera y absolutamente localizable o sea que no por ese por ese sentido no tenéis ningún problema sino todo lo contrario además soy un apasionado de compartir de compartir mi experiencia ¿eh? así que de acuerdo pues bueno nada más Carlos agradecerte porque bueno creo que hemos salido instruidos creo que encima tienes la enorme capacidad de hacer muy amenas estas charlas que hemos estado casi tres horas y realmente ha sido ha sido ameno ha sido con ejemplos creo que nos pueden hacer reflexionar mucho agradecerte una vez más la la total disponibilidad que has tenido y que sigues teniendo ahora como como bien acabas de comentar que a los demás agradeceros vuestra atención esperemos que bueno que sea de que sea aprovechable de todo esto y bueno recordaros que la sesión ha sido grabada y que en en breves esperéis que para mañana recibiréis ya el enlace de donde la tenemos ¿eh? ¿de acuerdo? con que bueno un saludo a todos y y hasta la próxima ¿eh? gracias muchas gracias que os vaya fenomenal adiós